Super Gen Capítulo 1801 Asedio Hansen tocó la vaina y la recogió. Se sentía cómodo en su palma, pero estaba en silencio como si estuviera muerto. No había nada más especial al respecto. Sin embargo, Hansen no pensó que Ale Escabar sería un objeto completamente muerto. Puede que ya no emitiera una sensación similar a la de un animal o poseyera una mente de cuchillo, pero su alma todavía estaba allí. No podía haber estado completamente muerto. Tenía que haber una razón por la que la vaina estaba tan silenciosa. Sin embargo, Hansen no pudo descubrir cuál era esa razón. Guardó la vaina y luego fue a examinar la estatua, pero no había nada de especial interés. El lago había dejado de burbujear y se había vuelto pacífico nuevamente, y no había señales de un cuchillo que perteneciera a la vaina. Solo estaba la vaina en sí. ¿No debería haber un cuchillo para esta vaina? ¿Qué tipo de cuchillo podría adaptarse a este tipo de vaina, me pregunto? Hansen pensó para sí mismo. Y mientras lo hacía, algo cruzó por su mente. ¿Se suponía que un cuchillo entero debía ser apuñalado en esta estatua? Tal vez alguien tomó el cuchillo. La mente de Hansen volvió a las palabras supergen en el cuello de la estatua. La persona que había tallado esas palabras podría haber sido la que había tomado el cuchillo. Pero eso fue simplemente una suposición descabellada. De todos modos, ahora no pasaba nada, por lo que Hansen pensó que sería una buena oportunidad para recuperar el aliento por un minuto. Voló lejos del lago y regresó a las vides. Recogió la flecha de hueso del arcángel, luego recogió algunas upas para saciar su hambre. También quería volver a buscar las frutas xenogénicas. Las frutas de las vides eran mejores que las frutas ordinarias, así que recogió algunas de las uvas grandes y las comió con avidez. Sabían muy dulces, y se comió un montón de ellos, todos a la vez. Se sintió mucho mejor después de eso. No hubo más confusión ni caos en el camino, y Hansen caminó hasta el borde del oasis sin ver más señales de Yisa. A dónde había huido, no podía decirlo. Después de descansar un poco, Hansen regresó al oasis para buscar la fruta xenogénica. Hansen quería dejar Demon grave en caso de que volviera a encontrarse con Yisa. Al menos mientras estaba allí, tenía una ventaja sobre ella. Sin embargo, si ella lo seguía, la deificada Yisa podría matar a Hansen con facilidad. Entonces, tenía que salir de allí ahora, con prisa. Primero, Hansen planeó recorrer el oasis en busca de frutas xenogénicas. Si no podía encontrarlo, tendría que ponerse en marcha antes de que Yisa pudiera detenerlo. Pero incluso si se fuera antes que Yisa, el mayor problema era que se iría sin el señor Ji. No pensó que los de Demon lo dejarían irse tan fácilmente. Sin embargo, Hansen no podía preocuparse por eso en este momento. Tenía que irse primero. Entonces, Hansen caminó entre las vides. Finalmente, encontró una uva que parecía Agatha. Hansen lo recogió y se lo guardó en el bolsillo. Hansen miró toda el área de uvas y encontró algunas verdes y rojas, y luego nada más. Sin embargo, Hansen no se quedó más tiempo. Salió caminando del área de las uvas, queriendo dejar el oasis. Desafortunadamente, pudo ver nupes de arena amarilla que se elevaban más adelante, en el desierto. Muchas criaturas se acercaban ahora al oasis. Venían de la dirección en la que Hansen tendría que ir para salir del lugar. Después de echar un vistazo, Hansen notó que había muchas razas entre ellos. Estaban los de Demon y los de Rebaja. Hubo algunos que Hansen tampoco pudo identificar. La mitad de las carreras estaban allí ahora. Extraño. El señor Ji dijo que sólo unos pocos miembros de razas superiores podrían ingresar aquí según el acuerdo. Entonces, ¿por qué hay tantos? Jisa consiguió que estas personas vinieran y se ocuparan de mí, una vez que ella escapó. Hansen frunció el ceño, queriendo esconderse primero en el oasis. Incluso si no lo persiguieran, su presencia sería peligrosa para Hansen. Hansen comenzó a moverse, pero un miembro de una raza superior en medio de ese grupo tenía una visión excepcional. Antes de que Hansen pudiera retirarse al oasis, el hombre gritó. Oye, chico, quédate donde estás. Responda a nuestras preguntas y no le molestaremos. De lo contrario, no nos culpes por lo que pueda pasar. A menos que creas que puedes escapar de todos nosotros, por supuesto. ¿Qué quieres preguntar? Hansen preguntó con frialdad, manteniendo la distancia. ¿Eras la persona que acompañaba a Ludoji? Alguien de Demon le preguntó a Hansen. Sí. Hansen asintió. ¿Dónde está ahora? Preguntaron los miembros de Demon, luciendo felices. Hansen no dudó en contarles que Ludoji se escapó cuando se produjo el caos. Sin embargo, no mencionó a Jisa. Está bien, llévanos con él, dijo el demonio. Hansen frunció el ceño. Solo sé que se fue por ese camino. No sé a dónde con precisión, así que no tendría sentido para mí ir. Te dijimos que nos llevaras con él. Deja de decir tonterías. La raza superior que primero vio a Hansen parecía molesta. Tenía miedo de que Jisa todavía estuviera en algún lugar, por lo que no quería ir a buscar al señor Ji con ellos. Hansen lo ignoró y siguió caminando. Si hubieran estado afuera, cualquiera de las personas presentes habría sido más fuerte que Hansen. Pero dentro de Demon grave, el cuerpo de todos fue reprimido y casi igualado. Por lo tanto, Hansen no tenía miedo. Cuando el hombre de raza superior con cara de pájaro fue ignorado, se enfureció. Gritó y sacó un palo de madera para intentar golpear a Hansen. El palo de madera le resultaba familiar. Parecían las armas de madera que usaba el caos. Debe haber sido un artículo recuperado de este lugar. Pero Hansen lo ignoró y siguió caminando. El hombre atacó y, aunque el palo de madera se movió como un dragón, ni siquiera logró rozar la ropa de Hansen. Los de las razas superiores parecían sorprendidos, pero no querían dejar ir a Hansen. Todos lo rodearon y sacaron sus armas. Hansen notó que todas esas armas habían sido talladas en madera. Originalmente eran armamento del caos. Llévanos a Luauji y serás recompensado. De lo contrario, nadie aquí te dejará ir, dijo el demonio, tratando de zanfarronear. Aunque Hansen tenía curiosidad por saber por qué tenían tanta prisa por encontrarlo, tenía más miedo de que Yisa se pusiera en posición para interceptarlo en algún punto del camino. Él no respondió, y en su lugar se apresuró hacia adelante. Las razas superiores estaban enojadas. Balancearon sus armas, queriendo dejar caer a Hansen. Entonces, Hansen sacó la vaina y la sostuvo como una espada. Luego convocó a su mente espada. Captura del capítulo 1802 La batalla comenzó con una flecha cayendo del cielo. Aterrizó en medio de todos, y todos lo miraron en estado de shock. Levantaron la cabeza y vieron el caos descendiendo del cielo. El caos rápidamente rodeó a todos, y su número era de varios cientos. Una línea de flechas los estaba apuntando, y todos estaban conmocionados. Eso incluía a Hansen. Ya había intentado escapar de cuatro caos, y eso fue extremadamente difícil. Pero ahora su número era enorme, y rápidamente se dio cuenta de que escapar podría ser imposible aquí. A menos que usara su cuerpo de super dios, por supuesto. Sin embargo, en su estado actual, no podía huir. Era una pena que todavía necesitara recuperarse. Incluso si usara el modo espíritu de super dios, no duraría mucho. Podría ser capaz de derribar a algunos caos, pero no podría matar a unos cientos mientras mantenía la fuerza suficiente para escapar. Bajen sus armas y pongan sus manos detrás de su cabeza. Achaos hizo uso del lenguaje universal para hablar con ellos. Frente a tantos arcos tensos, nadie se atrevió a hacer nada para provocar el caos. Luciendo sombríos, todos hicieron lo que se les indicó. Bajaron sus armas y pusieron sus manos detrás de sus cabezas. Hansen devolvió la vaina a su cintura y levantó los brazos como lo hacían las razas superiores. El caos se acercó y apuntó las flechas directamente hacia ellos, luego sacaron cuerdas para atarlos. El caos atravesó las cuerdas con largas lanzas y los cargó como cerdos. ¿Son vegetarianos, verdad? ¿O son caníbales? El corazón de Hansen se hundió. Si no fuera por aquellos que habían sido capturados con él, ya se habría ido. Él no habría estado en esta situación. Afortunadamente, el caos no parecía querer matarlos de inmediato. Las criaturas se dirigían al desierto. Después de cuatro días, llegaron a un oasis. Este oasis era mucho más grande y se veían casas de madera entre el follaje. Entonces, debe haber sido donde vivía el caos. Todos fueron llevados a un prado lleno de pilares de piedra. Jisa estaba atada a uno. Todavía estaba usando su máscara, pero la herida en su pecho ahora se veía bien. Las razas superiores no parecían reconocerla, y los dos rebate con él no se dieron cuenta de quién era ella. No parecían más sabios. Luego, el caos los ató a los pilares de piedra. Hansen no estaba demasiado lejos de Jisa, ya que ella estaba a sólo dos pilares de distancia. Sin embargo, Jisa vio a Hansen allí. Y también vio la vaina que él llevaba. Sus ojos se veían brillantes y confundidos, y se preguntó fervientemente por qué la vaina se comportaría así. El caos tomó el armamento de madera que llevaba el grupo. No vieron un cuchillo en el hueco de la vaina, así que se lo dejaron a Hansen. Hansen no podía usarlo de todos modos. ¿Qué quiere hacer el caos con nosotros? Preguntó el hombre con cara de pájaro. Nadie podía responderle, ya que nadie sabía lo que quería el caos. Las criaturas simplemente los ataron a los pilares y luego se fueron. Sin embargo, había algunos niños del caos mirándolos. Los niños los miraban como si fueran animales en un zoológico. Los chaos se vieron afectados por demon grave, por lo que no tenían nobles. Sólo tenían armadura ajeno. Pero su estado físico, incluso cuando eran niños, era bastante bueno. El demonio llamado Vic se volvió hacia Jisa y le preguntó. Señora del reembolso, ¿cuándo te capturaron? ¿Tienes alguna idea de lo que planean hacer? Jisa lo ignoró. Era un rey que había tocado una puerta de Icicada. Si Anshen no la hubiera herido, no la habrían capturado. Esta era una situación humillante para ella, por lo que no estaba dispuesta a dejar que nadie supiera de su identidad. Vic frunció el ceño cuando lo ignoraron, pero no era como si pudiera amenazarla para que hablara ahora. Un hombre de rebate preguntó. Mira, aquí todos estamos en el mismo barco. Si sabes algo, deberías decirnoslo. Tal vez entonces podamos escapar juntos. Las otras personas de alta raza estuvieron de acuerdo, con la esperanza de que ella pudiera decirles algo que pudieran usar para escapar. Jisa fingió no escuchar a ninguno de ellos. Simplemente cerró los ojos y descansó. El hombre de rebate se enojó por esto y gritó. ¿No me escuchaste? Soy el duque de Roxfay y te ordeno que me respondas. Jisa aún mantenía los ojos cerrados y fingía no escucharlo. Hansen solo miró a la mujer con curiosidad. Era extraño que no conocieran a Jisa. Hansen pensó que sería una persona de enorme importancia, el tipo de persona con la que un simple duque no se atrevería a compararse. Entonces, ¿cómo podría Roxfay's duque no reconocer quién era ella? El cielo se oscureció y, finalmente, los chicos del caos parecían cansados. Regresaron a las casas, dejando sol o a los que estaban amarrados afuera. El caos dormía ahora, y nadie los miraba. Algunas de las razas superiores deseaban sacudirse las cuerdas y ver si podían escapar. Sin embargo, no sabían de qué estaban hechas sus ataduras. No podían librarse de ellos. Incluso cuando apretaban sus cuerpos, la cuerda también se contraía y apretaba. 55555 y 5H5E5O555. Aruk. Una voz extraña vino desde fuera del oasis. Todos estaban conmocionados y pensaron que el caos había notado sus intentos de escapar. Miraron a su alrededor y notaron que las puertas de madera de las casas estaban todas cerradas. No parecía salir caos. Y luego, volvieron a escuchar ese ruido. Sonaba como si viniera de todos los ángulos. Eventualmente, el ruido se acercó más y más. Y no mucho después, se vieron unos ojos verdes mirándolos. Estaban por todas partes en la oscuridad. Había o tantos de ellos. ¿Qué es esto? Pensé que, aparte del caos, no habría otras criaturas aquí, dijo el hombre de raza superior con aspecto de pájaro. Los otros de las razas superiores se veían terribles, y pronto pareció que los ojos se dirigían hacia ellos. No parecía que sólo estuvieran allí para admirar a los cautivos. 1803 Un extraño tipo de saliva también burbujeaba alrededor de sus lenguas. ¿Qué son? ¿El caos no se está dando de comer a ellos? Una de las personas de raza superior preguntó con miedo. Los monstruos se acercaban desde todos y cada uno de los ángulos. Rodearon el prado de los pilares de piedra. Había docenas de ellos, y si quisieran comerse a las personas atadas a los pilares, todavía no habría suficientes para satisfacerlos a todos. Los monstruos los rodearon, mirándolos desde fuera del círculo de los pilares. Sin embargo, ninguno entró en el perímetro. Mientras todos miraban conmocionados, escucharon un largo aullido. Los monstruos despejaron un camino, como si estuvieran despejando el camino para que pasara un general. Surgió otro monstruo parecido a un lagarto, pero este era más pequeño. Era sólo del tamaño de un perro. El monstruo levantó la cabeza, haciéndose parecer muy noble. Su cuerpo era más pequeño que los otros monstruos, pero parecía más vivo. En lugar de ser gris, era rojo oscuro, el color de la sangre de pollo. Los monstruos vieron acercarse al monstruo más pequeño, y luego bajaron la cabeza como si se inclinaran ante un rey. El pequeño monstruo llegó al área del pilar y no se detuvo. Entró y comenzó a revisar a todos. El pequeño monstruo los miraba a todos como un granjero experimentado que estaba eligiendo ganado. Hansen encontró la vista algo inquietante y no tenía idea de cuáles eran las intenciones del monstruo. Las razas superiores también quedaron atónicas. Tenían miedo de que el pequeño monstruo les arrancara la cabeza y no tenían esperanza de contraatacar. Jisa seguía descansando con los ojos cerrados, y no parecía asustada en lo más mínimo. Hansen estaba pensando para sí mismo. Me pregunto cuándo la atraparon. Es extraño cómo no parece preocupada por el monstruo que podría comérsela. Ella debe saber algo sobre lo que está pasando. Sin embargo, Hansen sabía que Jisa debía odiarlo ahora. Probablemente lo asesinaría en este instante si pudiera. No había forma de que ella compartiera información con él, así que no pregunto. El pequeño monstruo caminó alrededor de las personas capturadas y finalmente dio un paso atrás. Extendió sus garras y tocó a una de las razas superiores. Parecía como si hubiera hecho una selección. La raza superior que fue tocada se puso pálida. Tenía miedo de que estaba a punto de convertirse en una comida para las criaturas. El monstruo caminó hasta que las garras se detuvieron en Hansen. Permanecieron apuntándolo. El corazón de Hansen dio un vuelco y pensó para sí mismo. No puedo ser tan desafortunado, ¿verdad? Probablemente piensa que mi carne es blanda, y por eso quiere empezar a comerme primero 55V55525J5.5P55 El pequeño monstruo hizo un fuerte ruido cuando apuntó a Hansen. Otro monstruo vino desde más allá del perímetro, corriendo hacia Hansen con la ferocidad de un tigre. Los de las razas superiores se sintieron aliviados. Parecía que el monstruo era quisquilloso y no estaba dispuesto a seleccionarlos como comida. Pero estaban equivocados. El monstruo luego señaló a algunas más de las razas superiores. Algunos otros monstruos vinieron del exterior y se acercaron a ellos. Los que fueron elegidos, además de Hansen, fueron Yisa, Vic, Rockfiles Duque y el hombre de raza superior con cara de pájaro. Después de eso, el pequeño monstruo bajó la pata. Había terminado de elegir. Las otras personas de raza superior se sintieron aliviadas. Cuando Hansen vio venir a los monstruos, su mente se apresuró a buscar una forma de escapar de la situación. No podía luchar contra ellos, y tampoco podía simplemente huir. Hansen pensó que huir al santuario podría ser la única forma en que podría esconderse con éxito. Hansen miró al monstruo frente a él y, de repente, se dio cuenta de que podría haber entendido mal las intenciones de la criatura. Entonces, antes de comprometerse a teletransportarse, decidió esperar. El monstruo llegó frente a Hansen y sus dientes brillaron hacia él. Sin embargo, el monstruo no lastimó su carne. En cambio, la criatura sólo usó sus dientes para romper la cuerda que lo ataba. Después de unos cuantos mordiscos abundantes, la cuerda se rompió. Hansen era libre. Movió las manos y las muñecas, luego miró al monstruo con sorpresa. Lo mismo sucedió con los demás, ya que cada uno de ellos fue abordado por un monstruo que luego los liberó. Todos los excautivos se sorprendieron bastante. Después de que se cortaron las cuerdas, las lagartijas se dieron la vuelta como camellos. Se dejaron montar. Hansen y los demás todavía no estaban seguros de lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando Hansen y los demás no se subieron inmediatamente a los monstruos, el pequeño monstruo drunó. Parecía decirles que debían darse prisa y subirse. Las personas liberadas se miraron entre sí, midiendo el estado de ánimo, pero nadie se atrevió a subirse. Yisa, sin embargo, saltó sobre la espalda del monstruo sin dudarlo. Después de que ella se acomodó en la espalda de la criatura, inmediatamente se alejó al trote. Hansen también montó al monstruo frente a él. Iba en la misma dirección. Vic y Roxfaydu que apretaron los dientes antes de subirse a sus propios lagartos. Los monstruos se los llevaron a todos, más allá del oasis. Cuando el pequeño monstruo vio a Hansen y a los demás cabalgando, ladró una orden para que el resto de los monstruos se dispersaran. Los monstruos hicieron lo que se les ordenó, escabulléndose hacia el desierto. Las razas superiores que no fueron elegidas sintieron un gran alivio inundándolas. Creían que los que habían sido escogidos se convertirían en comida. Quizás se los llevarán para alimentarlos más tarde. Sin embargo, Vic y los demás estaban nerviosos. No estaban seguros de si el viaje en el que estaban era bueno. Pero tenían pocas opciones en el asunto, y ahora no había vuelta atrás para ellos. Los monstruos corrieron por el desierto, y allí hacía un frío sorprendente por la noche. Aún así, el cielo estaba fascinantemente despejado. Las estrellas brillaban tan intensamente que parecía como si pudieras extender la mano y recogerlas. Después de caminar durante la mitad de la noche, Hansen vio un brillo frente a él como una galaxia giratoria. Había innumerables serpientes por delante, iluminadas como una maraña de barras luminosas. 1804 Montaña Increíble Los monstruos subieron hacia los ríos de luz, y cuando se acercaron, resultó que las cosas que parecían serpientes no eran en realidad serpientes. Parecía una barba saliendo de la arena. Estaba ondeando, y el movimiento parecía serpenteante desde lejos. Los monstruos se acercaron a la barba con aspecto de serpiente, pero la barba parecía asustada por su acercamiento. Se enterró bajo tierra. Había más de ellos, y cada uno al que se acercaban los monstruos terminaría perforando el suelo. Esas barbas eran como libélulas en el desierto. Era como si estuvieran formando un camino que condujo a los monstruos hacia adelante. Cuando salió el sol, las barbas desaparecieron. Pero Hansen vio una montaña grande y extraña por delante. La razón por la que era extraño era porque parecía un huevo gigante sobre las arenas del desierto. Y aparte de esa montaña, el resto de la geografía eran simples dunas desérticas. Algo tan grande como eso no puede ser un huevo real, seguramente. ¿Qué tan grande tendría que ser una criatura para crear un huevo tan grande? Hansen pensó para sí mismo. Los monstruos, al ver la montaña en forma de huevo al frente, comenzaron a correr aún más rápido. Los pequeños monstruos se pararon en la cima de las montañas más grandes, llorando y llamando a la montaña. A medida que se acercaban más y más al lugar, vieron la montaña de huevos con más claridad. Si bien era del tamaño de una montaña, no estaba hecho de roca. Estaba oscuro, pero envuelto en seda. Parecía un capullo gigante. Las bandas de seda eran tan gruesas como un brazo y brillaban suavemente. Los monstruos corrieron frente al capullo y se detuvieron. Bajaron la cabeza para dejar caer a Hansen y los demás. ¿Qué es esto? Preguntó el hombre con cara de pájaro, mientras miraba el capullo. Vic, Roxfay Duque y Jisa no hablaron. Simplemente miraron el capullo y se guardaron sus pensamientos. 55B5-555B55.5J5E5 Hansen podía decir que Roxfay Duque estaba emocionado por algo. Su pequeña muestra de emoción solo se mostró por una fracción de segundo, pero no pudo escapar a la atención de Hansen. Estas tres personas saben lo que es este capullo. Aparte de Jisa, sin embargo, Vic y Roxfay Duque están aquí por accidente. Aún así, saben lo que es esto. ¿Sabían lo que era esto antes de venir aquí? Hansen siguió pensando. Todos miraron el capullo gigante, mientras los monstruos se acostaban en el suelo, como en servidumbre y oración a su dios. Sin embargo, solo el pequeño monstruo rojo estaba dispuesto a acercarse a él. Caminó alrededor del capullo como si estuviera buscando algo. ¿Deberíamos escapar ahora? Preguntó el hombre con cara de pájaro mientras miraba a los monstruos que estaban todos inclinados con la cabeza baja. ¿Crees que son estúpidos? El hecho de que no nos hayan herido no significa que nos dejarían escapar. ¿No ves que todavía nos rodean? Roxfay Duque levantó los labios. El hombre con cara de pájaro comenzó a responder, pero de repente sintió que la arena alrededor de sus pies comenzaba a moverse como lo haría con el inicio de un terremoto. Hansen también lo sintió. Y no era solo la arena la que se movía. Incluso el capullo que parecía una montaña se movía. Donde la tierra y el capullo se tocaban, la arena empezaba a correr. Era como si se hubiera formado un agujero en algún lugar bajo tierra, y la arena se arremolinaba en él como un vórtice. Querían retirarse, pero los monstruos todavía estaban en el suelo. No podían retroceder sin pisar a los monstruos detrás de ellos. Esa cosa está subiendo. Gritó el hombre con cara de pájaro. Hansen notó que el capullo se estaba elevando. No era la arena la que se movía, era el levantamiento del capullo lo que afectaba la arena. El movimiento venía de ahí. Ahora, Hansen ya no miraba el capullo. En cambio, estaba mirando a Vic, Roxfay Duque y Jisa. No podía ver el rostro de Jisa, porque llevaba una máscara. Sin embargo, la cara de Roxfay Duque parecía emocionada. Y los ojos de Vic ahora brillaban intensamente. Estos tipos seguramente deben saber algo, Hansen trató de pensar en formas en las que podría obtener información de ellos. Mientras Hansen continuaba con sus pensamientos, el capullo abandonó por completo su lecho de arena. Estaba flotando en el aire y se veía impresionante. Era como el Himalaya, pero estaban en el cielo. Los humanos eran más pequeños que las hormigas que estaban a su lado, y si caía, serían aplastados. El capullo gigante flotaba a seis metros sobre el suelo. Se congeló en el aire y dejó de moverse. Hansen se preguntó qué tipo de poder podría hacer que algo tan grande flotara así. El pequeño monstruo volvió a su grupo y les grunó. Rodearon a Hansen, llevándolo a él y a los demás debajo del capullo. Hansen vio que los lagartos no parecían nerviosos, por lo que no intentó correr. Quería saber qué querían hacer allí. Los monstruos los empujaron al fondo del pozo, y en el centro del capullo sobre ellos, Hansen pudo ver que había un agujero circular. Tenía alrededor de dos metros de ancho y, en comparación con el capullo, parecía tan pequeño como la punta de una aguja. Hansen miró hacia arriba por el agujero y todo lo que pudo ver fue seda. Las hebras eran tan gruesas como un brazo, como si estuvieran afuera. Los pequeños monstruos señalaron el agujero y gruñeron a Roxfald Duque y los demás. Parecía que querían que entraran los cautivos. ¿Deberíamos entrar? El rostro del hombre con cara de pájaro seguía cambiando. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que miró a Roxfald Duque y Vic en busca de una respuesta. ¿Tenemos alguna otra opción? Dijo Roxfald Duque, antes de acercarse al hoyo. Intentó reprimir su excitación y lo hizo caminando lentamente. Pero Hansen sabía que Roxfald Duque estaba ansioso por entrar. Sí. Ya que estamos aquí, también podríamos entrar, dijo Vic, antes de seguir a Roxfald Duque. Parecía relajado, pero tenía miedo de que Roxfald Duque robara algo. El hombre con cara de pájaro lo siguió. Se metió en el agujero con ellos, y solo Hansen y Jisa permanecieron fuera. Capítulo 1805 Eardbea Supergen el pequeño monstruo gruñó a Hansen y Jisa, queriendo que entraran rápidamente. Sin embargo, Jisa aún no había entrado. En cambio, se acercó a Hansen y le dijo en voz baja. No sé exactamente qué esperar una vez que entremos en ese agujero. ¿Qué tal si dejamos a un lado nuestro rencórico operamos para superar esto? Hansen se sorprendió. No esperaba que Jisa hiciera una oferta de cooperación. Él la miró y dijo. Eso es lo que yo también estaba pensando en preguntar. Pero, si vamos a cooperar, ¿no deberíamos ser honestos el uno con el otro? ¿Qué quieres decir? Jisa preguntó sin emociones. Hansen dijo el agujero del capullo y dijo. No me digas que no sabes qué es esto. El pequeño monstruo volvió a gruñir a Jisa, sonando molesto. Los otros monstruos comenzaron a comportarse de la misma manera. Parecía que estaban dispuestos a comerse a sus cautivos si Hansen y Jisa continuaban retrasándose. No deberíamos hablar aquí. Entremos primero, dijo Jisa. Luego, saltó hacia unos hilos de seda que salían del agujero y se metió dentro. Cuando Hansen comenzó a saltar detrás de ella, algo tiró de él por detrás y lo detuvo. Hansen miró por encima del hombro y vio que el pequeño monstruo estaba mordiendo su guantelete, manteniéndolo en su lugar. Hansen se dio la vuelta y luego el monstruo puso su cabeza debajo de la mano de Hansen. Abrió la boca y dejó caer algo. Y entonces, el pequeño monstruo rugió. Los otros monstruos lo siguieron, diciendo que ya podía irse. Hansen se sorprendió. Miró el artículo que le habían dado y notó que era una especie de orbe. Era del tamaño de una pelota de ping-pong. Era suave y esponjoso, y también transparente. Que era, no podía decirlo del todo. Hansen miró al pequeño monstruo por última vez, tomó la pelota y luego saltó hacia el agujero en la seda. Debido a que había hilos de seda por todas partes, trepar no fue tan difícil. Todo lo que requería era fuerza. Levantó la cabeza y notó que era un túnel que recorría unos 100 metros antes de abrirse. Cerca de la cima, sin embargo, había una cueva horizontal. Los tres que habían entrado primero ya casi estaban allí. Hansen subió casualmente, y cuando llegó a la entrada, Roxfay Duque y los demás no estaban demasiado lejos de allí. Todavía no estaban dispuestos a entrar. Auge. Justo cuando Hansen iba a entrar, hubo un fuerte ruido. Todo el capullo tembló. Cuando Hansen miró hacia abajo, vio que la salida se había desvanecido. Parecía como si el capullo hubiera vuelto a caer sobre su lecho de arena. Ahora estamos todos en el mismo barco. Por lo tanto, debemos actuar juntos. Podría haber peligro más adelante, después de todo Roxfay Duque miró a los demás y habló lentamente. Vick asintió y dijo. Tiene razón. Nos enfrentamos al peligro. Solo sobreviviremos si cooperamos juntos. El señor Vick es un tipo inteligente, elogió Roxfay Duque. Miró a Hansen, Gisa y al hombre con cara de pájaro. Luego preguntó. ¿Qué piensas? Estoy bien con eso, dijo el hombre con cara de pájaro. Yo también estoy bien con eso. Sorprendentemente, Gisa en realidad se dignó responder a alguien. Pero rápidamente continuó diciendo. Pero si cooperamos, eso también significa que tenemos que movernos juntos. De lo contrario, la cooperación no tiene sentido. Roxfay Duque escuchó lo que ella dijo, y antes de que Gisa pudiera continuar hablando, dijo de inmediato. Sí. Necesitamos movernos juntos. Soy un duque de rebate. Tengo experiencia liderando a millones. Y ya que tengo experiencia en este campo, ¿qué tal si líder? Roxfay Duque, eso no está bien. Cualquiera que haya llegado tan lejos es bueno y tiene experiencia. No creo que sea inferior a nadie aquí, dijo Vick con frialdad. El conocimiento del señor Vick es indurable. Todos aquí son probablemente muy conocidos, así que no serán peores que yo. Roxfay Duque luego hizo una pausa, miró a Gisa y dijo. Pero tenemos dos rebate. Sería más fácil si yo dijera. Roxfay Duque quería aprovechar el hecho de que había más de su raza para controlar la expedición. Por lo tanto, tenía derecho a hablar. Sin embargo, antes de que Vick pudiera decir algo, Gisa dijo. Creo que quienquiera que nos mande debería tener talento. Deben tener experiencia. Deben ser fuertes. Y de los cinco que somos, creo que él es el más adecuado para la tarea. Yo le daría mi voto. Después de eso, Gisa dijo a Ansen. Ansen frunció el ceño. Vick y Roxfay Duque no se habían preocupado por él antes de esto, pero ahora que ella había hablado, lo miraron con gran hostilidad. Sí, alguien de una raza pequeña de la que nadie ha oído hablar antes. Vamos, ¿cómo puedes esperar que él mande a los de una raza superior reconocida? El hombre con cara de pájaro miró a Ansen con desdén. Había luchado contra Ansen antes, y Ansen había esquivado efectivamente cada golpe. No estaba contento con esta sugerencia de Gisa. Creo que es adecuado. Si uno de nosotros está liderando, alguien no estará contento con eso. Y si no podemos elegir al más fuerte, es justo que elijamos al más débil. Vick dijo esto, pero mantuvo sus verdaderos pensamientos ocultos detrás de una sonrisa maliciosa. No. Esto no es un juego. ¿Cómo podemos seleccionar a los más débiles para liderar? ¿Quieres que todos muramos? El rostro de Roxfay Duque cambió y negó con la cabeza. Si crees que no es capaz, entonces tendré que liderar. Vick sonrió. El rostro de Roxfay Duque se oscureció y dijo, no creo que la gente esté feliz de que líderes. ¿Estás diciendo que la gente solo estará feliz de que líderes? Vick rió con frialdad. Deja de pelear. A menos que él dirija, no accederé a seguir a nadie más. Si no quieres que él nos guíe a todos, podemos ir por caminos separados, dijo y esa con calma. Roxfay Duque y Vick fruncieron el ceño al escuchar esto. Especialmente Roxfay Duque. Estaba extremadamente enojado por el hecho de que su compañero rebate no estaba dispuesto a apoyarlo. Si los demás no estuvieran allí, habría que intentar darle una lección. Todo el mundo se quedó en silencio entonces, y nadie habló. Golpear. 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 De repente, un ruido extraño vino desde lo más profundo de la caverna. Era como un latido del corazón, y tenía un ritmo constante. Capítulo 1806. Supergénere Luz Mística. Hansen miró a su alrededor con cuidado. Aparte de la seda brillante, no había nada más que pudiera ver. El sonido de un latido del corazón duró aproximadamente un minuto antes de detenerse. Debe haber algo malo en este lugar, para que los monstruos nos traigan aquí. Tal vez nos estén usando como sacrificio para algunas criaturas que residen aquí. No deberíamos adentrarnos demasiado, y deberíamos regresar por donde vinimos, dijo el hombre con cara de pájaro a Roxfay Duque y Vic. Au Queen, piensas demasiado. El capullo se ha vuelto a colocar y ya no es posible una salida. Incluso si pudiéramos escapar de este lugar, los monstruos de afuera seguramente no nos dejarían libres, dijo Roxfay Duque. Luego, se volvió hacia Hansen y Giza y dijo. Discutir así es perder el tiempo y no llevarnos a ninguna parte. Entonces, ¿por qué no competimos para ver quién se convierte en el líder? ¿Quieres que nos matemos entre nosotros para cooperar? Giza se rió. Roxfay Duque sonrió y dijo. Mi concurso no consiste en pelear. Tengo un metal duro, así que veamos quién puede infligir la marca más profunda en él. Quien lo haga puede ser nuestro líder. Eso suena bien para mí, dijo Vic. Au Queen no tenía opinión, y Giza solo asintió. Hansen no dijo nada, por lo que todos estuvieron de acuerdo. ¿Quién quiere ir primero? Roxfay Duque sacó una hoja de metal que era casi tan grande como su mano. Todos sabían que Demon Grave estaba suprimiendo sus poderes, por lo que la diferencia de clase no importaba mucho. Cualquiera que haya sido el caso en el mundo exterior, sus poderes serían similares aquí. Dejar una marca dependería del arma utilizada y la habilidad del portador con ella. Esto no sería un concurso de fuerza pura. Tú sugeriste esto, así que tú primero, dijo Vic. Claro, estuvo de acuerdo Roxfay Duque. Ya sabía que sería el primero en atacar. Sacó su cuchillo largo y lo cortó. La hoja chocó contra el metal y emitió una chispa púrpura. Se escuchó un ruido de don y luego se dejó una marca en la placa de metal. Tenía alrededor de una pulgada de profundidad. El poder de los dientes. ¿Has practicado la habilidad del anciano rebate Ted Vlade? Vic lo miró sorprendido. Roxfay Duque miró con arrogancia y dijo. Señor Vic, usted es inteligente. Reconoces una habilidad que pertenece a los ancianos. En aquel entonces, el anciano noble usó dientes Vlade y poderes de dientes para encender una linterna y otorgar a la raza su estatus más alto. Todo el mundo sabe esto. Pero Ted Vlade requiere mucha práctica. No muchos rebates pueden lanzarlo, así que no puedo creer que tengas tanto talento y lo hayas logrado, dijo Vic. Es un logro menor. Roxfay Duque levantó los labios. Estaba muy feliz de escuchar tan efusivos elogios. Hansen lo encontró gracioso. Roxfay Duque es Ted Vlade era claramente de nivel principiante. No tenía un molde puro del poder de los dientes. Sin embargo, no estaba seguro de cómo Hansen había aprendido lo suficiente sobre Ted Vlade para saber eso. El diente Vlade de Hansen también era un principiante. Pero el poder de sus dientes era definitivamente más fuerte que lo que Roxfay Duque podía hacer. Roxfay Duque quería usar este poder para lograr el liderazgo sobre los demás. Fue una gran idea, pero la realidad fue mucho más cruel de lo que esperaba. Hansen había visto a Jisa, quien supuso que era un verdadero heredero del gran poder de Ted Vlade. Como tal, no tenía ningún pensamiento para compartir sobre la demostración. ¿Quién es el siguiente? Roxfay Duque los miró a todos. Aukuin agitó su mano y dijo. No te preocupes por mí. No me importa tenerte a ti o al señor Vic como nuestro líder. Yo tampoco estoy interesado. Déjalo intentarlo, dijo Jisa, señalando con la cabeza a Hansen. Porque Jisa seguía apoyando a Hansen era desconcertante. Sin embargo, Hansen aún nos movía. Y Vic sonrió y dijo. Déjame hacerlo, entonces. Roxfay Duque le dio a Vic la hoja de metal. Vic sostuvo el metal y sonrió. ¿Puedo usar cualquier poder que poseo para dejar una marca en él? Sí. Si puedes dejar una marca más oscura que yo, entonces serás nuestro comandante. Roxfay Duque todavía sonaba seguro de sí mismo. La habilidad destructiva del poder de los dientes era la mejor en todo el universo. Demon era bueno con los poderes de Skidemon. No fallaron, pero tampoco destruyeron como lo harían los poderes de los dientes. Bueno. Vic sonrió y desenvainó una daga. Luego lo golpeó contra el metal. Hubo un ruido de cacha y el metal se rompió. Roxfay Duque estaba en estado de shock. Incluso Jisa pareció sorprendida. Todo el poder del exterior había sido suprimido allí, e incluso los tesoros de la clase King sufrirían su presión. Para que la daga de Vic pudiera cortar el metal, significaba que podía matarlos a todos fácilmente si así lo deseaba. Con el poder de Skidemon, Vic parecía ser el más fuerte allí. Ahora soy el comandante. ¿Alguien tiene una opinión sobre eso? Vic dijo con frialdad. Los demás no hablaron. La cara de Roxfay Duque se había puesto roja y no se atrevía a decirle una palabra. ¿Qué daga es esa? ¿Y por qué tiene ese poder puro en Demon grave? Es más fuerte que las armas de madera construidas con las plantas que residen aquí, preguntó a O'Quinn mientras miraba la daga de Vic. Vic guardó la daga, sonrió y dijo. Encontré esta extraña daga por casualidad. Es solo un arma bizcón de fuera de aquí, así que incluso me sorprendió descubrir que no fue suprimida al entrar. Nadie más le creyó. Había traído la daga aquí intencionalmente, eso era seguro. ¿Quieres intentar dejar una marca? Vic le preguntó a Ansen. No, gracias. Ansen negó con la cabeza. No sabía nada sobre este lugar, por lo que mandar no le haría ningún favor. Si Jisa no quería este puesto, tampoco tenía sentido que lo tomara. En ese caso, yo lideraré. Vic sonrió. Emitió una formación para su viaje, y luego partieron. Ansen y Rox Falldu que estaban al frente. Vic y O'Quinn estaban atrás. Permitió que Jisa simplemente caminara en el medio. Caminaron durante mucho tiempo, pero nunca se sintieron bien. No apareció nada, pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que había algo dentro de la seda. Fue como un rayo. A medida que avanzaban, los relámpagos se volvieron más activos. Finalmente, saltó de la seda y aterrizó sobre Ansen. Se sintió muy entumecido. Capítulo 1807 Cooperación La luz era tan pequeña y tan rápida, y llegó a la velocidad de la luz. Ansen no pudo esquivarlo, y cuando la luz los arrojó, todos se sintieron entumecidos. Aunque no resultaron heridos. Su armadura tampoco pudo resistir el impacto de la luz. Ansen intentó usar algunos de sus poderes, pero ninguno funcionó. Continuaron avanzando, y aparecieron más de esas luces. Las luces volvieron a golpear sus cuerpos y los entumecieron aún más. Apenas podían caminar con los constantes zaps. Señor Vic, si esto continúa, estaremos paralizados aquí. Estaremos atrapados aquí, y eventualmente moriremos. Eres nuestro comandante, así que deberías ser tú quien piense en algo. Roxfaldú que sonaba burlón. Vic frunció el ceño. No había esperado que algo así sucediera. Pensó que habría peligros fácilmente identificables más adelante, y por eso había permitido que Ansen y Roxfaldú que siguieran adelante. Pero en cambio, ningún enemigo se había revelado. Y esto fue algo que todos tuvieron que soportar juntos. Entonces, el plan que había hecho era inútil. Las luces no parecen lastimar a nadie. Simplemente nos adormecen. Si no quieres caminar más, vuelve atrás dijo Vic con frialdad. Roxfaldú que burlonamente dijo. ¿Esa es tu idea, eh? ¡Guau! Tienes mucha experiencia, tienes toda la razón. Los líderes ordinarios no podrían idear un plan tan grandioso. ¿Qué idea tienes, entonces? ¿Qué tal si me lo cuentas? Vic tenía una cara fría. Yo no soy el comandante. No tengo ninguna idea, se burló Roxfaldú que. Estaban discutiendo, pero ninguno de ellos dejó de caminar. Ansen continuó caminando hacia adelante, pero con el ceño fruncido. El túnel era circular y era como si viajaran por una tubería. Pero todo el tiempo, más y más rayos caían sobre ellos. Era como si estuvieran en una máquina del tiempo. La luz no lastimó a nadie, pero cuanta más luz había, más entumecidos se volvían. Ansen estaba preocupado de que su cuerpo perdiera toda sensación. Y si eso sucedía, es posible que no pudiera seguir caminando y moriría. Ansen se sintió como la rana proverbial en una olla de agua. El calor estaba aumentando lentamente y el grupo no tenía idea de que estaban a punto de morir. No puedo hacerlo. Mi cuerpo está tan entumecido. No puedo caminar más. Si sigo caminando, moriré aquí, dijo Hawkewin, balanceando las piernas, paso tras paso. Vic sintió como si él tampoco pudiera aguantar más. Retrocedamos y veamos si hay una ruta diferente. Roxfaldú que no respondió porque él mismo sentía que ya no podía aguantar. No estaba de humor para burlarse de su compañero, por lo que acordó que deberían caminar de regreso. No mucho después, mientras Ansen continuaba caminando, su rostro cambió. A su regreso, el relámpago no se redujo. Todavía estaba ganando poder. Hemos sido engañados por las personas que diseñaron esto. Sabían que pensaríamos que podríamos disminuir los rayos dándonos la vuelta. Pero el relámpago se vuelve más fuerte sin importar en qué dirección viaje. Roxfaldú que se veía terrible. El señor Vic no dijo una palabra. Sin embargo, de repente se enderezó y luego corrió hacia el interior de la cueva. Ahora Ansen entendió lo que Vic había estado pensando. Era la muerte volviendo por donde vino. Ahora que los rayos habían aumentado, tendrían que encontrar una salida pronto o no podrían moverse. Ahora, sólo podían avanzar, y si lograban pasar este lugar, podrían vivir. La posibilidad era escasa, pero esa era la única débil esperanza a la que podían aferrarse. Después de que Aucoin y Roxfaldú que notaron esto, también corrieron hacia adelante. 5 5 5 5 5 5 5 5 B 5 E 5 5 5 5 B 5. Ansen deseaba correr, pero Yisa tiró de él. Él la miró. Correr es inútil. Este pasadizo no es tan simple, dijo Yisa en voz baja. ¿Qué es este lugar? Ansen le preguntó a Yisa. Yisa se rió y dijo. Sobre nuestra cooperación, ¿qué piensas? Dije que estoy dispuesto a cooperar, pero debes decirme qué está pasando, dijo Ansen. Si estamos cooperando, te diré las cosas claramente. Puedo sacarte de este lugar con vida. Pero si estamos cooperando, también debes pagarme, ¿verdad? Yisa sonrió. ¿Qué quieres que pague? Preguntó Ansen. Yisa miró a Ansen y preguntó. El poder que usaste contra mí en el lago, ¿cuánto dura? Yisa no creía que el poder que usó Ansen no le hubiera costado nada. Pero el hecho era que Ansen no tenía que pagar para usar ese poder. El único costo de usar el espíritu de Super Dios fue una gran cantidad de energía, y no duró mucho con ella. ¿No puedo responder a eso? Ansen dijo con calma. Ahora estaba débil, y si lo usaba, no duraría ni un segundo. Bueno. Pero hay un área peligrosa cerca del final de este lugar. Necesitaremos tu poder para atravesarlo, explicó Yisa. Si cooperamos, te llevaré a un lugar seguro. Solo tienes que ayudarme con esto. ¿Puedes hacer eso? Está bien, pero tienes que decirme qué está pasando. Ansen asintió. Yisa se quedó en silencio y dijo. Esta no es la cueva de un monstruo. Es un dispositivo de criatura que fue creado por los cristalizadores. ¿Construido por los cristalizadores? ¿Qué es? Ansen preguntó apresuradamente. Yisa señaló las luces y dijo. Estos dispositivos son fáciles de usar. Hacen que las criaturas ordinarias sean xenogénicas. Ellos los crean. Las luces son aparatos de prueba para asegurarnos de que tenemos lo necesario para calificar y convertirnos en xenogénicos. Cuando la luz alcanza una cierta cantidad de fuerza, se nivelará. Con nuestra fuerza, tú y yo podemos superar esto. ¿Por qué los cristalizadores crearon xenogénicos? Preguntó Ansen. Ser más fuerte. Los cristalizadores no eran fuertes, pero eran de alta tecnología. Eran sin duda los mejores del universo. Yisa siguió caminando y continuó diciendo. Los caos eran los conejillos de indias de los cristalizadores. Las dos élites luchaban por la propiedad de esta máquina de creación xenogénica. Ambos resultaron heridos eventualmente, y el poder absoluto que desataron rompió las reglas dimensionales aquí. La máquina xenogénica quedó en el espacio, desaparecida. Nadie pudo conseguirlo. Oh. Pensé que luchaban por la vaina y el cuchillo. Ansen le dio unas palmaditas en la cintura, queriendo aprender todo lo que pudiera sobre eso. Yisa dijo con frialdad. La vaina es un elemento cristalizador, pero es un fracaso. Originalmente no pertenecía de Demon Grave, y alguien debe haberlo traído aquí. Capítulo 1808 Xenogénico Falla Ansen miró su vaina. Por una vez, Yisa no se contuvo en su explicación. ¿No te dije que los cristalizadores inventaron un arma geno que era de un calibre deificado? Su tecnología rara vez tuvo éxito en su primer intento, y pasarían por muchas fallas y fases de prueba. Esta vaina es uno de esos fracasos. Después de que se destruyeron los cristalizadores, una élite lo reclamó y lo llevó a Demon Grave. Lo dejó aquí después de esa pelea. La élite que mencionas no puede ser el anciano rebate, ¿verdad? Ansen le preguntó a Yisa. Yisa asintió y dijo. Sí, fue nuestro mayor. Nuestro mayor siempre usó esa vaina y nunca la dejó atrás. Yisa miró a Ansen y dijo. Te he dicho lo que deseabas saber. Espero que mantengas su parte del trato. No te preocupes. Los humanos son una raza confiable. Ansen parpadeó y luego preguntó. ¿Quieres tomar esta herramienta de creación xenogénica? Es bastante grande, y no estoy seguro de que sea algo con lo que puedas irte. Las dimensiones de este lugar se han torcido demasiado. Si no fuera por esos monstruos que nos trajeron aquí, no habríamos podido encontrarlo. Pero tienes razón, tampoco podemos quitárnoslo. Todo lo que quiero es el fluido del gen xenogénico que hay dentro. Si quieres, te puedo dar un poco. No sería capaz de tomarlo todo, de todos modos. Yisa estaba tratando a Ansen como un igual. Yisa inicialmente no había esperado que él poseyera una mente de espada y un talento como el que había mostrado. El poder era excepcional, considerando que sólo era un varón. Como dijo Yisa, cuando las luces de Zapping alcanzaron cierto volumen, la presión se estabilizó y dejó de aumentar. Ansen tenía suficiente nivel de condición física para superarlo y evitar quedar atrapado allí. De hecho, los monstruos habían seleccionado esos cinco simplemente con la creencia de que podían modificarse. No sería una sorpresa para los monstruos que pudieran atravesar el túnel de luz. Pero Ansen no pensó que Yisa sólo quisiera este genofluido. Él creía que ella también buscaba algo más. Dentro de la herramienta de creación xenogénica, ¿qué más podría obtener? Ansen pensó para sí mismo. Rox Fallduke y los otros dos se habían ido. Ansen y Yisa caminaron durante una hora y, finalmente, abandonaron el túnel y se encontraron en un espacio circular. Ese lugar estaba medio lleno con un líquido parecido a la leche. Estaba burbujeando, pero Ansen no sintió ningún calor saliendo de él. ¿No hay una salida? Ansen miró a su alrededor y no pudo ver ninguna salida. La salida está ahí abajo. Necesitamos pasar por este líquido para continuar. Esta es una parte de la herramienta de creación, dijo Yisa, justo antes de saltar al líquido parecido a la leche y desaparecer. Ansen se quedó en silencio y saltó detrás de ella. Cuando su cuerpo tocó el líquido, se sintió como si su armadura se estuviera convirtiendo en una esponja. Era como si todo su cuerpo estuviera dentro de una fuente termal. 5C55-55A5B5I55J5,5. Su armamento y cuerpo geno, y todas sus células, estaban vivas. Mientras esto sucedía, Ansen sintió algo de movimiento. Cuando la tocó, notó que era la pelota suave que le había dado el pequeño monstruo. Ansen sabía que el monstruo no tenía la intención de hacerle daño. El monstruo lo había tratado de manera especial, y eso probablemente se debió a que Ansen poseía sangre cristalizadora hasta cierto punto. Esos monstruos fueron creados para proteger la herramienta de creación xenogénica, y probablemente fueron diseñados para gravitar hacia los cristalizadores. La pelota blanda era similar al cuerpo de Ansen y estaba absorbiendo parte de la sustancia. Sin embargo, lo hizo más rápido que Ansen. El corazón de Ansen saltó. Este líquido puede ser absorbido. Tal vez pueda absorber más. El cuerpo de Ansen siguió hundiéndose. Ejecutó su Donksuan Sutra y Glot Pulse Sutra, pero no funcionaron. No pudieron absorber el jugo, no como pudo hacerlo el orbe blando. Chapoteo. Ansen se sintió vacío y cayó del líquido. Ansen respiró hondo y se permitió flotar como una hoja. Ansen miró a su alrededor y notó que estaba en una plataforma semicircular. Yisa, Vic, Roxfall Duque y Aukuin estaban allí. Buen movimiento, comentó Vic, mientras observaba a Ansen descender como una hoja. Ansen miró a su alrededor y notó que ahora estaba en un lugar enorme. La plataforma semicircular conectada a un puente. Había una gran esfera con aspecto de cristal al otro lado del puente. Estaba resplandeciente. Debajo del puente, se podía ver un lago de leche. Por alguna razón, había géiseres que disparaban el líquido. Hacían estallar pilares del material, rociándolo por todas partes. Algunos pilares del jugo se acercaron al puente, rociando la pasarela antes de descender. Todos están aquí, así que sigamos con el plan, dijo Vic. Roxfall Duque gruñó y dijo. Señor Vic, ¿cree que somos estúpidos? Quiere que estemos al frente, que seamos los primeros en peligro. ¿Por qué te necesitamos? ¿Están de acuerdo, verdad? Roxfall Duque avanzó hacia Ansen y Yisa. No tenía fe en Vic, así que quería que Ansen los dirigiera ahora, en lugar de Vic. Roxfall Duque, parece que eres el primero en cruzar el puente. Vic lo miró, con su mano agarrando una laga. Se acercó lentamente al rebate. La cara de Roxfall Duque cambió y le gritó a Ansen, Aukuin y Yisa. Si luchamos contra él, no podrá vencer nuestro poderío combinado. Si no hacemos nada, seremos poco más que un cebo que puede lanzar. Ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí. ¿Quién quiere ver si mi daga está afilada? Vic se rió con frialdad mientras se acercaba a Roxfall Duque. Aukuin parecía vacilante, Ansen y Yisa tampoco parecían querer ayudar. Roxfall Duque tenía miedo de la daga de Vic y de los poderes de Skidemon que podía ejercer. Continuó diciendo muchas cosas que podrían convencer a los demás de alinearse con él, pero Vic lo obligó a subir al puente. Cuando estaba en el puente, Roxfall Duque simplemente apretó los dientes y corrió hacia adelante. Mientras corría, una columna de líquido se elevó hacia él. La leche explotó en el aire, convirtiéndose en lluvia blanca. Roxfall Duque fue azotado con las cosas, pero era como si fuera una esponja. El líquido fue absorbido por su cuerpo. Roxfall Duque se echó hacia atrás y rugió. Cayó en cuclillas sobre el puente, mientras sus músculos comenzaban a expandirse. Su armadura se rompió y se rompió. Capítulo 1809 Dientes de Conejo El cuerpo de Roxfall Duque se transformó en algo grande y retorcido. La piel desordenada de su cuerpo comenzó a vestirse de pelaje gris. ¡Arg! El grito se convirtió en un rugido. Sus ojos se pusieron rojos. Su cuerpo era como un elefante cubierto de una gruesa piel gris. Roxfall Duque había parecido un humano una vez, pero ahora se había convertido en un gran conejo gris. Los dientes del conejo eran tan afilados como guadañas. Fue aterrador. 5, 5, 5 más menos 5, 5 y 5, 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 o, no. Roxfall Duque ahora es un xenogénico, gritó Aukui mientras intentaba escapar. Pero el camino por el que habían venido estaba bloqueado con seda, y no había la más pequeña grieta o costura. Roxfall Duque perdió la cabeza cuando se convirtió en el conejo gris gigante. Los ojos rojos se volvieron para mirar a su antiguo grupo, y luego la criatura se abalanzó hacia ellos con un salto de sus patas traseras. Era mucho más rápido como xenogénico de lo que había sido antes. Ni siquiera los caos eran tan rápidos y fuertes como esa criatura. Hansen retrocedió, pero en realidad no había ningún lugar a dónde ir. ¿Es ese el líquido que quieres? ¿Eso de ahí abajo? ¿Ese es el genofluido xenogénic? Hansen le preguntó a Yisa, que estaba a su lado. Dado que Roxfall Duque se había convertido en un xenogénico, sonaba como lo que ella quería. Sin embargo, Yisa negó con la cabeza. Ella dijo en voz baja. No. ¿No ves que Roxfall Duque ha perdido la cabeza? El genofluido que quiero es uno que me permita convertirme en xenogénico mientras mantengo el control de mi mente. No es así en absoluto. Creo que el verdadero jugo está en la gran esfera. El gran conejo, Roxfall Duque, venía por ellos. Iba primero hacia Hawkewing. Hawkewing era tan lento en comparación con el conejo. Sacó una vara y trató de golpear al conejito. El caos se había llevado todo su armamento, por lo que no estaban seguros de dónde había escondido esa arma para evitar ser detectados. ¡Cacha! Los dientes del conejo se cerraron sobre la vara de Hawkewing. El conejo lo mordió como si fuera una zanahoria. Fue mordido por la mitad. ¡Mierda! Los dientes son tan fuertes. Mi vara está hecha de la misma madera que el caos usa para sus armas. No puedo creer que esta cosa rompió mi vara. Piensa en algo, por favor. Hawkewing cayó hacia atrás. El cuerpo del conejo xenogénico era tan grande, pero al mismo tiempo increíblemente ágil. Saltó hacia Vic, luego Vic simplemente grudó, y sacó su daga de nuevo. Corrió hacia adelante y pasó junto al conejo. El cuerpo del conejo fue cortado y la sangre se filtró al suelo. La daga de Vic y el poder de Skidemon eran una fuerte combinación, pero en Demon Grave, eso también fue suprimido. A pesar de que su daga estaba afilada y no podía fallar, sólo podía perforar la piel del monstruo. No podía dañar ningún órgano interno. El conejo era demasiado grande y su piel era muy gruesa. Vic no pudo clavar su daga muy lejos. Sin embargo, el conejo xenogénico estaba enojado por el hecho de que había sido herido un poco. Y miró a Vic, lanzándose hacia él con un empujón de sus patas traseras. Vic no fallaría, pero no era invencible. El poder y la velocidad del conejo xenogénico eran terriblemente fuertes, y Vic no se atrevió a dejarse morder. Sólo se necesitaría un solo bocado para que todo su cuerpo se cortara por la mitad. ¿Qué estáis esperando? Si no me ayudas, terminarás devorado por la cosa. Vic siguió esquivando los ataques del conejo mientras les gritaba a Ansen y Giza. En menos de un minuto, el cuerpo de Vic estaba cubierto de muchas heridas. Como resultado, su velocidad y poder estaban sufriendo. No podía luchar contra el conejo, y sólo lograba mantenerse con vida a través de una astuta evasión. Ansen y Giza se miraron. Ansen asintió y sacó su vaina. Giza no tenía armas y, sin embargo, se acercó con las manos desnudas. Cuando el conejo saltó sobre Vic, Giza usó sus manos como una espada y golpeó la espalda de la criatura. Se emitió una niebla púrpura y la parte posterior recibió una marca de deslizamiento de un pie de largo. La sangre brotó de la carne desgarrada. El poder de los dientes de Giza era mucho más fuerte que el de Roxfay Duque. También era mejor que el de Ansen. El poder de los dientes que Ansen había aprendido fue tomado de la mente del cuchillo, por lo que sólo era un principiante. Si bien la mente de cuchillo de Ansen se estaba volviendo más fuerte que la de Giza, sus habilidades aún no estaban a la altura. Ansen usó su vaina como una espada, y mientras el conejo xenogénico estaba herido y rugía de dolor, lo clavó en el ojo del monstruo. Una sustancia roja y blanca comenzó a rezumar del ojo arrancado, causándole aún más dolor. El conejo chilló y agitó sus garras mientras intentaba agarrar a Ansen. Pero Ansen ya había saltado como un pájaro, su salto lo llevó a lo largo de un elegante arco. Vika aprovechó esta oportunidad para cortar la garganta del conejo. La sangre brotó en cascada de la herida. Giza luego cortó la cabeza del conejo, lo que generó una herida tan profunda que se podía ver el hueso más allá de la carne ensangrentada. Aukuin también estaba ayudando. Su poder era bueno, pero ya no tenía un arma. Tampoco tenía habilidades como el poder de los dientes. Le dio un puñetazo al conejo, que no hizo prácticamente nada. ¡Cacha! Con sus repetidos ataques, Big logró dar múltiples golpes sólidos. Y al ver que la cabeza del conejo estaba a punto de ser cortada, Ansen balanceó su vaina y rompió el cuello del monstruo. La criatura murió. Xenogeneic duque cazó. Gen xenogénico encontrado. Alma de bestia xenogeneic obtenida. Dientes de conejo. Ansen, al escuchar el anuncio, se sorprendió. Xenogeneic roxfall duque era fuerte, pero se sentía como luchar contra un simple vizconde. Sin embargo, todavía se registró para el rango, y se las arregló para atrapar una nueva e ingeniosa alma de bestia. Todo fue bastante sorprendente. Ansen estaba listo para tomar los dientes del conejo. Obviamente, ese tenía que ser el material xenogénico. Vick levantó su daga y prohibió el acercamiento de Ansen. Señor Vick, no olvide que sin nuestra ayuda, estaría muerto. Estos materiales nos pertenecen, dijo inmediatamente Ansen a Vick. Capítulo 1810 No te pierdas. Vick tarareó fríamente. Sin que yo mantuviera su atención, ¿qué podrían haber hecho ustedes? Soy el que se esforzó más en derribarlo, así que debería obtener la primera opción del botín. Quiero los dientes de conejo. Puedes quedarte con el resto. Señor Vick, no sea ridículo. Ansen respondió a Vick, su voz dura. ¿Ridículo? ¿De qué manera estoy siendo ridículo? ¿Te gustaría dirigir esa pregunta a mi daga y ver si te dice cómo estoy siendo ridículo? Vick levantó su daga, su punta apuntando a Ansen. Ansen frunció el ceño. Vick pensó que la razón por la que su daga no podía matar al conejo era porque el conejo era demasiado poderoso. No tenía que preocuparse por matar a Ansen, debido a los poderes igualados. Un golpe absoluto a Ansen, con la daga, podría matar fácilmente a Ansen. Ansen. Tú. Sube al puente. Vick seguía apuntando con la daga a Ansen mientras gritaba. No sólo quería el material xenogénico. Ahora quería que Ansen fuera el cebo. Sin embargo, Ansen permaneció quieto. Se puso de pie, mirando a Vick sin emociones. ¿No me escuchaste decirte que te subieras al puente? Vick lo miró sombríamente. No estaba nada contento con el comportamiento de Ansen, por lo que se acercó a él. Ansen no habló, y tampoco se movió. Observó en silencio a Vick acercarse. Parece que no tienes miedo a la muerte. Vick estaba tan enojado que balanceó su raga hacia Ansen. Ansen había ignorado su autoridad, por lo que realmente quería darle una lección al hombre. Quería herir a Ansen y luego tirarlo al puente. La huelga fue inquietantemente invisible. Los poderes de Skidemon eran muy impredecibles y Vick los usaba bien. Pero a los ojos de Ansen, no era nada especial. Apostó que Zero y Anian eran mejores con el Sutra del Cielo falsificado que Vick con el Sutra del Demonio del Cielo. Vick puso una buena cantidad de poder en bruto detrás de la habilidad, pero tenía poco talento con ella. Jisa miró a Ansen con interés. Estaba ansiosa por ver cómo Ansen podría manejar una confrontación como ésta. Los poderes de Skidemon eran impredecibles, y ni siquiera ella se atrevería a desafiar a Vick. Su ataque debería ser imposible de evadir. Jisa siguió pensando que si ella fuera Ansen, lo mejor que podría aprovechar sería el alcance. El poder de Vick no podía liberarse dentro de ese lugar, por lo que si no podía usar su espada para liberar la habilidad, entonces la habilidad debería ser inútil. Pero Ansen no planeaba retroceder ni nada por el estilo. A pesar de ver la daga de Vick acercándose a su cuello, continuó donde estaba. ¿No se va a mover? ¿Cómo va a lidiar con el poder de Skidemon? Es imposible bloquear o incluso esquivar. Jisa estaba realmente sorprendida. Sin embargo, Vick sintió que algo andaba mal cuando atacó. Se preguntó por qué Ansen no hizo ningún esfuerzo por moverse, pero aún confiaba en su poder de Skidemon, y continuó con su habilidad. Al ver que la daga estaba a punto de golpear su cuello, Ansen de repente agitó su brazo para acercar la vaina a la daga. ¿Ese tipo no sabe que los poderes de Skidemon no fallarán? ¿Realmente quiere bloquearlo? Aukuin parecía sorprendido. Jisa solo frunció el ceño. Vick estaba riendo con frialdad. Puso aún más fuerza detrás del swing. ¡Polla! El golpe confiado de Vick fue bloqueado a solo 3 pulgadas del cuello de Ansen. Ansen ni siquiera miró la daga. Estuvo mirando a Vick todo el tiempo y, sin embargo, logró bloquear la hoja. ¿Cómo es eso posible? Estas palabras pasaron por las mentes de Vick, Jisa y Aukuin al mismo tiempo. Incluso cuando ambas partes tenían una fuerza similar, debería haber sido imposible bloquear el poder de Skidemon. Y Ansen lo había hecho con tanta facilidad. Vick parecía estar en estado de shock. Luchó por creer lo que había sucedido. No quería creer lo que acababa de ver. Vick apretó los dientes y comenzó a atacar con su daga. Como una tormenta de granizo, golpeó a Ansen. Sin embargo, Ansen se quedó allí todo el tiempo, dentro de la violencia. Agitó su vaina, todo el tiempo mirando a Vick y no a su daga. Su vaina fue capaz de bloquear todos y cada uno de los golpes. Todos esos golpes no habían sido suficientes para hacer que Ansen moviera los pies. ¿Lo que está sucediendo? El poder de Skidemon ha perdido su efectividad aquí. ¿Cómo se puede bloquear? ¿Quién es este chico? Aukuin gritó después de salir de su ensimismamiento. Jisa miró la escena con una expresión confusa, pensando. ¿Humano? ¿Dólar? ¿Qué clase de carrera es esta? ¿Cómo no he oído hablar de personas así antes? Vick estaba extremadamente sorprendido. Nunca pensó que su poder Skidemon podría ser bloqueado por alguien en el mismo nivel que él. ¿Ya terminaste? Ansen preguntó en voz baja. Dio un paso adelante y agitó su vaina hacia Vick. La mente espada se puso en marcha. Vick retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Intentó usar su daga para bloquear, pero falló. Vick sintió como si le acabaran de martillar el vientre. La sangre se derramó sobre sus labios y su cuerpo cayó hacia atrás sobre el puente. Vick aterrizó en el puente, justo cuando empezaba a temblar. El géiser de leche disparado desde abajo. Vick ignoró su dolor y rodó hacia adelante para evadir el jugo blanco. Pero esta vez, el jugo blanco no se lavó. Se reunió en el puente, y como si tuviera vida propia, trepó hacia él. Vick había esquivado el líquido, pero no esperaba que reaccionara así. El líquido blanco tocó su pie y fue absorbido inmediatamente. Ansen, Yisa y Aukuin se sorprendieron. El jugo blanco parecía que estaba vivo. No parecía un líquido genuino. Rugido. Vick gritó. Sus músculos y huesos comenzaron a expandirse, y un cuerno creció de su frente. 5-5-E-5-C-5-5-5-B-5-E-5-O-5-P-5-B-5. Su hermoso rostro de repente tomó la forma de un demonio cruel. Sus colmillos estaban a la vista, mientras un miasma negro lo envolvía. Tomó la apariencia de Asura. Vick se dio la vuelta lentamente. El púrpura se había desvanecido de sus ojos, y ahora estaban rojos. Rugido. Hubo más rugidos. Vick se dirigía hacia Ansen, cuando el cuerpo con aspecto de demonio apareció justo delante de él. Cinco clavos negros, afilados como dagas, se clavaron en su cabeza. Capítulo 1811 Demonio cortante Ansen usó su vaina para bloquear. Sintió un gran poder surgiendo, y fue enviado a volar. Fue enviado dando vueltas por el aire, pero aún así logró aterrizar con gracia cuando el impulso del impacto desapareció. Pero aún así, terminó tosiendo sangre. El xenogénico en el que se había convertido Vick era mucho más fuerte que Roxfald Duque. Antes de que Ansen volviera a ponerse de pie, Vick estaba saltando hacia adelante con diez de sus uñas levantadas como dagas rencorosas. Estaban acelerando hacia Ansen, alimentados con el poder de Skidemon. El poder de Ansen por sí solo no sería suficiente para desafiar al xenogénico Vick. Entonces, se movió rápidamente y esquivó el ataque. Jisa, ¿no vas a ayudar? Ansen dijo con frialdad. Jisa sonrió. ¿No te dije que hay una sección en la que necesitaría tu ayuda? Eso es todo. Él es todo tuyo. Estoy seguro de que puedes manejarlo, así que ocúpate alto y te espero adentro. En cuanto a los dientes anteriores, tendremos uno cada uno. Me quedo con el tuyo. Cuando termines aquí, ven y tráemelo. Después de eso, Jisa recogió los dos dientes del conejo. Luego, ella voló al puente. Cuando estuvo allí, caminó hacia adelante. Extrañamente, cuando Jisa comenzó a atravesar el puente, comenzó a temblar. Pero ningún líquido salió disparado hacia arriba como un géiser. Jisa pudo acercarse a la esfera de cristal. Tampoco puedo ayudarte aquí. Así que, creo que continuaré. Hawkewin apretó los dientes y siguió a Jisa. Hawkewin caminó de la misma manera con cuidado, pero también notó que no había más columnas de leche. Cuando Jisa y Hawkewin se acercaron a la esfera de cristal, entraron y desaparecieron. Ansen levantó los labios. No estaba sorprendido por lo que ella había hecho. Ansen casi la había matado y había tomado la vaina que una vez perteneció al anciano rebate. A Jisa probablemente le hubiera gustado verlo muerto más que a nadie. Sería extraño si ella cooperara sinceramente con él. 5C5V55O55B55P55. Pero lo que más confundió a Ansen fue porque algo solo le sucedió a Roxfalduque y Bi cuando intentaron atravesar el puente. ¿Por qué no les pasó nada a Jisa y Hawkewin? La forma xenogénica de Bi rugía mientras continuaba persiguiendo a Ansen. Su velocidad y poder también eran mayores que los de Ansen. A pesar de que Ansen pudo evadir su técnica imperdible, no pudo contraatacar. Cuando Jisa y Hawkewin desaparecieron en la esfera de cristal, Ansen sonrió. Su vaina comenzó a filtrar humo púrpura. Bi gritó cuando su cuerpo comenzó a agrietarse y sangrar profusamente. Las heridas comenzaron a crecer en largo y ancho. Pero esto no fue por Ansen. Esto fue porque cuando Bi luchó contra el conejo, el conejo lo lastimó mucho. La forma xenogénica de Roxfalduque era un conejo que usaba el poder de los dientes. Las heridas no eran demasiado graves, al principio. Y cuando mataron al conejo, Bi no pensó nada en las heridas. Pero el poder de los dientes siempre permaneció. Incluso cuando el propio Bi se convirtió en xenogénico, las heridas solo se suprimieron por un tiempo. La transformación no limpió ni eliminó la fuerza de los dientes y los residuos que aún residían dentro de sus heridas. Jisa podía usar su cuchillo de dientes para activar el poder de los dientes en las heridas de Bi, pero no lo había hecho. Ansen sabía que ella estaba tramando algo. Afortunadamente, el propio Ansen ahora tenía los poderes de los dientes. No era tan hábil como Jisa con ellos, pero fue suficiente para desencadenar las heridas de Bi. Las heridas de Bi se estaban extendiendo y volviéndose más severas. Con el poder de los dientes de Ansen y la mente del cuchillo de los dientes, el cuerpo de Bi comenzó a resquebrajarse. No fue rápido, pero fue constante y aterrador. Eso tampoco fue lo más aterrador. Lo más aterrador de todo fue el efecto de sangrado. La sangre se filtraba de las heridas, corriendo más rápido con el tiempo. Cuanto más movía Bi, más sangraba Bi. Algunas de sus heridas sangraban al mismo tiempo y, a menos que Bi tuviera el poder necesario para detener ese sangrado, no importaría lo fuerte que fuera. Terminaría muerto en poco tiempo. Y ya estaba claro que Bi no podía detener la hemorragia. Eventualmente comenzó a perder el conocimiento. Incluso si hubiera podido detenerlo, probablemente era demasiado tarde. Ahora, la mente de Bi se redujo al proceso de pensamiento más primitivo. Matar. No le importaban sus heridas supurantes, y todo lo que podía pensar era en matar a Ansen. El cuerpo de Ansen era como un fénix en vuelo. Esquivó todas las habilidades de Bi. Bi. Y no mucho después, el poder y la velocidad de Bi comenzaron a disminuir. Había perdido tanta sangre que la mayor parte de la plataforma estaba cubierta de un carmes y resbaladizo. Paton. Bi casi había sido drenado de toda la sangre en su cuerpo. Cayó al suelo y rugió con dificultad. Bi. Quería volver a atacar a Ansen, pero no podía mantenerse erguido. Ansen usó la vaina con habilidades de espada de dientes en Bi, lo que hizo que las grietas y las heridas se hicieran más grandes. El último trozo de sangre de la criatura comenzaba a rezumar. Un poco más tarde, la atadura a la vida de Bi se rompió. Sólo pudo retorcerse en el suelo mientras las últimas gotas de sangre caían. Xenogénic Vizconde cazado. Gen Xenogénico encontrado. Demonio de cuerno púrpura. Los poderes de los dientes son geniales. No son peores que los poderes de Falsifiedesquí, pero extrañamente, el Xenogénico Bi que era mucho más fuerte que Roxfall Duque. ¿Por qué sólo fue considerado un Vizconde? Se preguntó Ansen. De repente, el cuerpo de Bi comenzó a gotear un jugo blanco. Y luego, el líquido corrió de regreso al puente. Ahora Ansen entendió que el líquido de abajo no era del todo agresivo e inductor de locura. Sólo algunos de ellos tenían un problema. Así fue como Yisa y Aucoin habían podido sobrevivir con seguridad. Pero ahora que el líquido blanco que induce a la locura había regresado, si Ansen tenía que cruzar el puente, tendría que lidiar con el mismo peligro que Vic. Ansen vaciló. Le quitó el cuerno a Vic y lo guardó en su bolso. Montó el puente y corrió directamente hacia la esfera de cristal. Después de sólo unos segundos, escuchó una explosión debajo del puente. Una columna de líquido se elevó por el cielo. Comenzó a arrojar una lluvia blanca, amenazando a Ansen. Ansen se preparó para invocar su escudo sagitario de acero para protegerse del líquido blanco. Pero cuando la leche blanca se acercó, se detuvo en el aire. Las corrientes de líquido blanco se juntaron, como si tuvieran vida y conciencia. Miró a Ansen y luego volvió a caer debajo del puente. Ansen se sorprendió. No tenía idea de lo que estaba pasando, y ciertamente no tenía idea de por qué el líquido blanco lo dejaría ir y no quería ser parte de su cuerpo. Capítulo 1812 Una vara 555 C5L 555 E55 P5 Sin dudarlo, Ansen caminó directamente hacia la esfera de cristal. El puente conducía a la parte superior de la esfera de cristal, y cuando Ansen llegó al final, notó que había una entrada en la parte superior. El interior del orbe estaba hueco. Era como un estadio de fútbol. Podía ver a Aukuin y Gisa luchando allí. Lo que más sorprendió a Ansen fue que Aukuin, que siempre parece tan indeciso e imprudente, estaba luchando contra Gisa y no mostraba signos de perder. Incluso yo no lo vi venir. Es un tipo poderoso. Ansen se sorprendió de que los poderes de Aukuin no fueran menores que los de Gisa. Sus manos eran como ganchos, golpeando contra las manos de Gisa que ejercían el poder de los dientes. Los poderes de los dientes no pudieron romperle las manos. No puedo creer que el campeón de Skibird entró en Demon Grave y fingió ser poco más que un novato. Me sorprende que hayas soportado tal humillación durante tanto tiempo. Gisa se rió con frialdad. Aukuin tarareó y dijo. Hum. Soy uno de los doce cielos en el área de las bestias. ¿Qué puedes decir sobre ti? La reina de los cuchillos rebajados que finge no ser nadie. No es tan bueno ser uno de los doce cielos. Estarás calificado si tu el besquíes se une. Gisa sonaba desdeñosa. Si estuviéramos fuera de Demon Grave en este momento, no sería tan hábil como tú. Después de todo, estás medio deificado. Pero esto es Demon Grave, entonces, ¿qué importa lo que eres? Quita ese título deificado, y tú y yo somos prácticamente lo mismo. Aukuin tarareó fríamente. En realidad, Gisa miró directamente a los ojos de Aukuin mientras sus manos con cuchillos comenzaban a ponerse furiosas. Hansen apartó la mirada de la pareja por un momento, para ver mejor los alrededores. Ese lugar era como un estadio circular. Había una plataforma de cristal y, encima de ella, un pasillo de cristal para llegar al centro. Las tuberías allí corrían con un líquido blanco. Y muchas de las tuberías se dirigían al jugo blanco en el centro de la piscina. No sabía dónde se conectaba la piscina y, aunque se bombeaban grandes cantidades de sustancia blanca, el nivel no subió. No había nada más dentro de la esfera. Aukuin y Gisa peleaban entre sí cerca de la piscina, prohibiéndose acercarse a ella. Los movimientos de Aukuin eran fuertes. No eran muy diferentes de los movimientos de Fénix de Hansen. Tenía alas, por supuesto. Eso fue diferente de Hansen, quien tuvo que usar la fuerza. En general, sin embargo, el enfoque de Aukuin estaba en la velocidad. Eso también era diferente de Hansen, que tenía habilidades de predicción y formación. Eso sí, era muy rápido. Y con sus garras en forma de gancho, Gisa podía hacer muy poco. Si esta fuera una pelea real, Aukuin no podría vencer a Gisa. Pero Aukuin no estaba buscando matarla directamente. Solo quería abrir una ventana de oportunidad que le permitiera llegar a la piscina sin interferencias. Eso preocupó mucho a Gisa. Sus movimientos eran buenos, pero su velocidad era un poco peor que la de Aukuin. Si fallaba, Aukuin podría caer a la piscina. Hansen estaba mirando a la pareja desde afuera, sin atreverse aún a entrar. Eran dos oponentes con los que sería difícil lidiar. Planeaba esperar afuera, y tal vez atrapar a escondidas una presa fácil si hubiera alguna disponible. Mientras Hansen los observaba, algo se movió en su bolsillo. Entonces, esa pelota blanda saltó de ella. Comenzó a girar en el suelo, antes de rodar hacia la esfera de cristal por su propia voluntad. La pelota parecía pegajosa y trazó las paredes hacia abajo. Parecía estar siguiendo las tuberías hacia la piscina. Gisa y Aukuin estaban concentrados el uno en el otro, por lo que no notaron que nada más entrara. Aparte de eso, no se atreverían a pensar que un objeto parecido a una pelota de ping-pong vendría rodando de esa manera. Y con las tuberías oscureciendo su vista, la pelota pudo rodar hacia abajo y entrar en la piscina. Hansen pensó que algo podría pasar si la pelota entraba en la piscina, pero todo quedó en silencio después de que entró. La piscina seguía siendo la misma. Gisa y Aukuin estaban luchando más duro que nunca. Debido a que se estaban quedando sin energía lentamente, sus habilidades de lucha se habían debilitado después de la duración de su combate. Ahora se podía decir quién era realmente mejor. El poder de Gisa era más débil, pero sus habilidades no habían disminuido con el tiempo. Ella no estaba cometiendo ningún error. Las habilidades de Aukuin no eran tan buenas como las de Gisa, pero ahora era más débil que antes. Además, sus movimientos ahora estaban un poco retorcidos. Sus pasos en falso fueron demasiado pequeños para ser considerados errores reales, pero estaban allí, no obstante. Gisa se estaba aprovechando de eso. Barra oblicua. Con esas ventajas, Gisa aprovechó la oportunidad para darle un golpe en el hombro. La cara de Aukuin cambió y deseó retroceder. Pero fue demasiado tarde. Su hombro tenía un corte de dos centímetros y sólo le dolía la piel. Pero eso fue suficiente, y la herida continuó expandiéndose y trayendo sangre con ella. El poder de los dientes es demasiado cruel. Cuando luchas contra alguien con ese poder, realmente no puedes permitirte lastimarte en lo más mínimo. De lo contrario, estás muerto. Hansen la felicitó en su cabeza, pero estaba muy feliz de haber logrado aprender el poder de los dientes. Reina de los cuchillos, maldita seas. Aukuin batió sus alas y trató de volar hacia la salida, con la velocidad y la rectitud de una flecha. Era demasiado rápido y Gisa no pudo detenerlo. Demon Grave suprimió mucho los poderes cuando Aukuin estaba más lejos, la efectividad de la herida sería más débil. Aukuin salió volando de la salida con un sentimiento de desaliento. Habría sido difícil obtener el tesoro de todos modos, pero Knife Queen se había hecho pasar por una mujer llamada Gisa. Todo fue su mala suerte. Mientras pensaba en esto, sintió un dolor en la cabeza. Sintió como si lo hubieran golpeado con una vara. Vio estrellas mientras caía al suelo. Hansen agarró su cuerpo y evitó que cayera. No podía hacer ningún ruido. La atención de Gisa ahora estaba enfocada en la piscina. Cuando caminó frente a él, parecía emocionada. Hansen no dudó, y él también se coló en la esfera. Se dirigía hacia Gisa, y cuando llegó detrás de ella, tenía su vaina lista para darle un golpe. Agredir a una élite medio deificada en el exterior hubiera sido imposible. Pero aquí, sus sentidos eran más débiles. Este no sería un ataque difícil de lograr. El campeón Aukuin había sido bloqueado por Hansen, y eso había sido bastante fácil. 1813 Los orígenes de la xenogenética Hansen se movió detrás de Gisa en silencio, y justo cuando estaba a punto de golpearla en la cabeza, su corazón se hundió. Gisa había estado de pie cerca de la piscina, mirándola. Pero cuando Hansen se deslizó en silencio hasta el borde de la piscina, vio su sombra y la de Gisa. Ella lo miraba con sorpresa. Hansen apretó los dientes y aún estaba comprometido con su ataque. Sin embargo, Gisa pudo esquivar. Ella frunció el ceño y dijo. ¿Cómo llegaste aquí? Incluso si mataste a Vic, ¿cómo lograste cruzar el puente? Hansen no dejó de balancear su vaina hacia ella. Lo estaba usando como una espada, tratando de golpearla. Sería mejor matarla ahora, mientras estaba un poco agotada. Yo caminé aquí. No fue tan difícil. Hansen la atacó, mientras también decía cosas para atacar su mente. Sin embargo, Gisa no se vería afectada por ataques mentales tan débiles. Sus movimientos aún eran fuertes y calculados, y los errores no iban a ser fáciles. Pero ella acababa de pelear con Au Queen, y eso la frustraba un poco. Ahora estaba en desventaja, luchando contra Hansen. Gisa estaba tan enojada y se preguntó qué mala suerte había tenido que ahora la obligaba a competir contra Hansen nuevamente. Cada vez que estaba a punto de conseguir algo, Hansen estaba allí para arruinarle las cosas. Sus heridas aún no habían sanado desde su primer encuentro, y se vio privada de una gran parte de su poder. No sería capaz de romper las limitaciones de Demon Grave, por lo que, al ver a Hansen golpear cada vez más fuerte, supo que estaba siendo reprimida. No se le estaba dando un momento para hacer nada al respecto. No sabía por qué, pero Gisa sintió que las habilidades con la espada de Hansen habían mejorado. Era más fuerte de lo que había sido en su última pelea. Hizo que la lucha actual fuera mucho más difícil. Sin embargo, no fue porque las habilidades con la espada de Hansen hubieran mejorado. Fue porque Hansen había aprendido algunas de las técnicas del cuchillo de dientes de la mente del cuchillo. Y Hansen ahora era un principiante en los poderes de los dientes. Entonces, Hansen ahora entendió cómo funcionaba Teetnife. No sería peor que Gisa en este momento. Hansen estaba reprimiendo a Gisa con bastante facilidad. Si Gisa hubiera abandonado Teetnife y usado otras habilidades, incluso habilidades menos poderosas, Hansen no habría logrado reprimirla por completo. Al ver que Gisa iba a ser golpeada con la vaina, salió un chapoteo del charco de líquido. En esa piscina circular, el líquido lechoso explotó como un volcán en erupción. El jugo blanco azotó el área en oleadas. Hansen y Gisa se sorprendieron. Ambos retrocedieron, queriendo esquivar el líquido blanco. El líquido blanco se roció por el suelo y luego se dieron cuenta de que la piscina se había secado. No quedó ni una sola gota del líquido allí. Las tuberías que enviaban el líquido blanco a la piscina ahora estaban secas. Ya no fluía más líquido blanco. La piscina estaba vacía. ¿Por qué no hay nada? ¿Dónde están los orígenes de los xenogénicos investigados por los cristalizadores? El rostro de Gisa cambió. Parecía que no podía aceptar lo que estaba viendo. Hansen se sintió extraño. La pelota también acababa de rodar adentro. Entonces, ¿por qué se fue? Sin embargo, Hansen no tuvo tiempo de pensar en esto. Giró la vaina y trató de acabar con Gisa. Cuando Hansen se movió, notó que el rostro de Gisa se veía sombrío. El líquido blanco se acercaba a ellos como si estuviera vivo. Era una vista que era muy familiar para los dos. Cosas como esa habían convertido a Roxfald Duque y Vic en xenogénicos. Solo se había necesitado una de las peligrosas columnas blancas para transformar Roxfald Duque y Vic, pero aquí había muchas. Tenía que haber un millar de esas cosas blancas que se retorcían. Eran como una horda de monstruos que rodeaban a Hansen y Gisa. Dólar, te recordaré. No me dejes verte fuera de Demon Grave. No sería la reina de los cuchillos si no pudiera matarte rápidamente en el mundo normal, dijo Gisa, antes de intentar escapar. No te vayas todavía. Si te gustó tanto, ¿por qué no te quedas? Hansen se rió y se lanzó hacia adelante para bloquear su camino. Hansen siguió atacándola sin parar. Gisa había consumido demasiada energía, por lo que no podía luchar contra Hansen. Además, no quería luchar. El líquido blanco se estaba acercando tanto, y tocar una sola gota sería suficiente para acabar contigo. 5.55 C55 55E555 V5 Los xenogénicos en sí mismos no daban miedo. Lo que daba miedo era convertirse en uno mismo, especialmente si se convertía en una máquina de matar sin sentido en el proceso. ¿Por qué sigues persiguiéndome? Si no nos vamos, ambos nos convertiremos en uno de esos xenogénicos sin sentido. ¿Tanto quieres morir conmigo? Gisa suplicó tanto como pudo mientras continuaba esquivando. ¿No es muy romántico vivir y morir juntos? Las habilidades con la espada de Hansen llegaron a ella aún más rápido. Había decidido matar a Gisa aquí. Como estaba medio deificada, podría matar a Hansen con la mayor facilidad si lograra salir. Después de todo, sólo era un varón. Entonces, obviamente, él no quería que nada de eso sucediera. Tenía que asegurarse de que Gisa no escapara de Demon Grave. Hansen tampoco estaba preocupado por el líquido blanco. El líquido en sí no parecía interesado en Hansen. Entonces, no estaba preocupado. Mirando por encima de sus hombros, Hansen y Gisa notaron que las cosas blancas que se retorcían corrían hacia ellos. Sin embargo, esta vez hubo una ligera diferencia. Hansen se dio cuenta de que iban a por Gisa, por lo que se paró cerca de ella para que pareciera que las cosas blancas también lo perseguían. Gisa aún no sabía que Hansen no tenía motivos para tener miedo. Y con Hansen interrumpiéndola, ella misma se sintió enojada y asustada. El jugo blanco venía. «Dólar, te voy a matar». Gisa no podía escapar de Hansen, así que ahora estaba furiosa. Sus orejas blancas de conejo se erguían altas y rectas, y su largo cabello ondulaba. Todo su cuerpo se envolvió en una llama púrpura. Ella rompió las reglas nuevamente, ya que su poder aumentó en varios múltiplos. Trató de golpear a Hansen con las manos, mientras las llamas de espada púrpura sardían. Hansen siguió moviéndose, tratando de esquivar esa llama. Sin embargo, la llama púrpura envolvió a Gisa, y ella logró desaparecer y reaparecer frente a la entrada de la esfera. Eso hizo que Hansen se deprimiera. No se había dado cuenta de que había hecho enojar a Gisa lo suficiente como para lanzar la habilidad. Sin embargo, esta vez fue demasiado para ella. Su cuerpo fue dañado. Incluso si dejara Demon grave, su cuerpo estaría débil durante mucho tiempo. Hansen quería perseguirlo, pero de repente sintió como si alguien le hubiera dado una palmadita en el hombro. Se le puso la piel de callina. Toma todo lo que quieras Hansen corrió hacia adelante y miró hacia atrás. No había nada detrás de él. Cuando miró su hombro, no vio nada allí. Sintió como si algo estuviera sentado allí, pero simplemente no podía verlo. 5-C5-535-L5-5505-I55. De repente, los colores en el hombro de Hansen se volvieron borrosos. Vio que una criatura, como un camaleón, acababa de aparecer. Y entonces, los colores comenzaron a cambiar de nuevo. La criatura se estaba mezclando con su entorno. Incluso a una distancia tan cercana, Hansen ya no podía verlo. Seguramente no puede haber salido de esa extraña bola, pensó Hansen. Aunque la pequeña criatura acababa de aparecer, parecía un monstruo directo. Era simplemente pequeño, eso era todo. Era del tamaño de la mano de un hombre. Y ahora, Hansen tenía una respuesta de por qué la pelota ya no estaba en la piscina. La criatura podía cambiar de color para evitar ser vista. El color de la cosita cambió de nuevo. Fue a su hombro derecho, cambió de color y volvió a desaparecer. Eso es tan poderoso. Es prácticamente invisible, pensó Hansen, mientras observaba cómo la pequeña cosa cambiaba de color. Estaba tan cerca de él y, sin embargo, Hansen no podía verlo en absoluto. ¿Saliste de la pelota? Preguntó Hansen. No estaba seguro de si la criatura podía oírlo. Pero parecía como si lo hiciera. Se reveló, asintió y luego desapareció de nuevo. Hansen ya no estaba preocupado. Ciertamente no era una criatura hostil. Entonces, siguió adelante y salió de la cámara circular. Oh, no. Hansen notó que tanto Yisa como Au Queen, a quienes habían oqueado, se habían ido. Aparentemente, el capullo había vuelto a elevarse en el aire y había muchos caminos hacia el exterior disponibles. Todo el capullo brillaba. A Hansen le hubiera gustado oírse de la misma manera que había entrado, pero el líquido blanco debajo del puente había comenzado a rugir. Era como una fuente, regando con manguera la totalidad del capullo. Apareció un agujero en la parte superior del capullo, y un pilar blanco descendió repentinamente a través de él. Atrapó el cuerpo de Hansen y lo empujó hacia atrás por el aire, dirigiéndose hacia abajo fuera del capullo. Cuando salió, el grupo de monstruos vino corriendo hacia Hansen. Lo rodearon. El pequeño monstruo caminó directamente frente a Hansen y lo miró. La pequeña cosa en el hombro de Hansen se reveló antes de saltar a las manos del pequeño monstruo. El pequeño monstruo estaba tan feliz mientras sostenía a la pequeña criatura hacia el cielo. Rugió. El grupo de monstruos también rugió junto a él. Era como un culto, todos cantando alabanzas. No mucho después, el ruido se calmó y volvió el silencio. El pequeño monstruo le ordenó a otro monstruo que recogiera a Hansen. Hansen entendió cómo funcionaban ahora, por lo que decidió saltar encima del monstruo. Ya se había dado cuenta de que no sería capaz de encontrar a Yisa y a Au Queen. Sin embargo, Hansen se alegró de haber logrado saquear el cuerpo de Au Queen mientras estaba inconsciente. No había perdido mucho cuando Au Queen se escapó. Pero Hansen no sabía si los artículos que había recuperado valían la pena. Los inspeccionaría a todos y llegaría a una conclusión más tarde. El monstruo comenzó a caminar hacia atrás, pero no estaban enviando a Hansen al caos. De hecho, se adentraron más en el desierto. Oye, ¿a dónde me llevas? El corazón de Hansen se hundió. Todo lo que quería hacer en este momento era irse. La posibilidad de que Yisa lo encontrara fuera de Demon Grave no era cosa de risa. Los monstruos ignoraron su pregunta. Corrieron durante un día entero por el desierto hasta llegar a un oasis. El oasis era incluso más grande que aquel donde vivía el caos. El fruto allí era en abundancia, y cada vid tenía racimos del fruto. El monstruo lo bajó, y luego el pequeño monstruo señaló la fruta y señaló a Hansen. ¿Estás diciendo que estas frutas son mías y que puedo tomar lo que quiera? Hansen estaba tan feliz. Hansen vio una fruta xenogénica entre el resto y se dio cuenta de que debía haber muchas allí. Si pudiera tomar todo lo que quisiera, podría recibir mucho. El pequeño monstruo asintió, por lo que Hansen tomó una manzana que parecía un diamante. También tomó un plátano que parecía jade amarillo. Incluso había una fruta del dragón rubí. Al ver a Hansen agarrar tantos en tan poco tiempo, el monstruo sudó frío. Mordió a Hansen por la armadura y lo llevó a otra área. ¿Por qué me traes a este pozo? No tengo sed. Déjame tomar un poco más. Hansen llevaba un saco lleno de fruta xenogénica. Sonaba tan codicioso. Los párpados del pequeño monstruo se contrajeron justo antes de empujar a Hansen al pozo. Está bien si no quieres que tome más, pero no tenías que empujarme a este pozo. Hansen se sintió deprimido al encontrar su cuerpo en el agua. Afortunadamente, el pequeño monstruo solo lo empujó y no lo lastinó. Hansen comenzó a nadar, pero luego notó algo extraño. El pozo había desaparecido y ahora estaba en un lago ubicado entre dos montañas. ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué estoy aquí? Hansen se sorprendió cuando miró hacia el cielo. Era de noche y había dos lunas en el cielo. Hansen ahora se dio cuenta de que estaba de regreso en el planeta Kate. No sabía que Demon Grave tenía un teletransportador. Esos tipos eran bastante agradables. Hansen estaba tan feliz. Ya no tenía que preocuparse de que Gisalo emboscara cuando salía de Demon Grave. Ser amable siempre me da una recompensa. Déjame comer algo de fruta para celebrar. Hansen abrió el saco y rápidamente recibió una descarga eléctrica. El camaleón estaba sentado en medio de toda la fruta, y Hansen no tenía ni idea de cuando la pequeña criatura había logrado colarse dentro. ¡Maldita sea! ¿Te escapaste? Hansen preguntó mientras recogía la cosa. La pequeña no respondió. Simplemente cambió de color y desapareció. A lo lejos, en medio del desierto en Demon Grave, un grupo de monstruos rugía. Era como si ese ruido fuera a partir los cielos. No puedo enviarte de vuelta ahora. No puedo volver a Demon Grave. Si no tienes reparos en eso, entonces puedes venir conmigo. Pero, ¿cómo debería llamarte? Hansen se sumió en sus pensamientos. Después de que pasó un largo tiempo, dijo. ¿Qué tal si te llamo Sico? Ese nombre mola. La cosa transparente de repente se puso roja y las púas cubrieron su piel. Su nariz respiraba más rápido de lo habitual. ¡Ey! ¿No te gusta? Entonces pensemos en otro nombre, Little Omity. ¿Qué tal el señor camaleón? ¿Demonio cachondo? ¿Lobo cachondo? ¿Tragón cachondo? ¿Transformador? 1815 maximizando los genes gen genogénico consumido. Varón Genopoint más uno. Hansen cocinó algunos de los plátanos al fuego. Mientras se cocinaban, los plátanos se ablandaron rápidamente de su estado cristalino anterior. Cada plátano aumentó un gen varón. Antes de que terminara de comerlos a todos, alcanzó los 100 genes varón. Varón Geno apunta al máximo. La acumulación de puntos ya no puede continuar. El cuerpo de Geno requiere una fruta especial. Hansen comió otro plátano y se reprodujo el mismo anuncio. En los santuarios, cuando tus puntos Geno llegaban al máximo, podías evolucionar a través de las piscinas de evolución. En el universo Geno, las cosas no se comportaban así. No tenía ni idea de cómo abrirse paso y ascender. ¿Significa esto que tengo que iniciar el avance yo mismo? Hansen siguió pensando, pero esta fue la única posibilidad que se le ocurrió. No tenía sentido seguir comiendo la misma fruta Geno, así que la empacó y regresó al santuario. Cuando Xie Kinkin vio a Hansen, corrió hacia él y golpeó su pecho hinchado. Viejo Han, puedo generar una armadura Geno. Llévame al universo Geno y usaré mi hermoso cuerpo y mis increíbles cómics para conquistar ese lugar. —Yo también —dijo Angelito con calma. —Yo también —dijo la suave voz de Cero. —Yo también. —Yo también. Mucha gente seguía diciendo que habían terminado y listos para comenzar. Si Lvolán y Gillanran alcanzaran ese nivel, probablemente también querrían ir. Especialmente, con la perspectiva de buscar a Little Flower. —Detener. —Detener. ¿Qué creen que es ese lugar? No es como mudarse a una casa nueva. Podrías morir ahí fuera. Al menos dame algo más de tiempo para preparar un lugar agradable y seguro para que te instales. Little Silver, tú también puedes ascender y venir al universo Geno. Hansen regresó al planeta Kate, ahora teniendo que pensar en un asunto serio. Debido a que había traído muchos genes xenogénicos, mucha de su gente pudo generar su armadura génica. Muchos de ellos morían por venir, y sabía que sería imposible detenerlos para siempre. Esto fue especialmente cierto para Xie Kinkin y Wu Kinkchen. Sin duda, intentarían algo estúpido si Hansen no los trajera pronto. Necesito encontrar un lugar seguro para construir una base para nosotros. Si hago eso, ellos pueden venir. Pero, ¿dónde puedo encontrar un lugar tan seguro? Hansen llevó a Little Invisible hacia una de las ciudades cercanas. Después de dos días de viaje, lo alcanzaron. Little Invisible era el nuevo nombre del camaleón. La criatura parecía feliz con eso. Afortunadamente, no había combates en esa ciudad. Todavía estaba bajo el control total de la gente de Kate. Allí, Hansen pudo comprar un teléfono con el que podía contactar a Kiao y Lanse. Kiao le dijo a Hansen que Grand City había caído y que se habían unido a Seven Mirrors. Estaban en un barco que se dirigía allí. Le dijo a Hansen que acudiera a ella, porque podría unirse a las operaciones de recuperación de tierras en lugar de luchar todo el tiempo. Hansen pensó que la idea no era tan mala. Si pudiera encontrar un lugar sin razas superiores corriendo y cazando xenogénicos, sería perfecto para que sus compañeros pusieran un pie en la puerta y crecieran. Pero la ciudad en la que se encontraba no tenía un barco que se dirigiera a Seven Mirrors. No pudo ir. En las calles de la ciudad de Mississippi, todos se ocupaban apresuradamente de sus propios asuntos. Nadie se preocupaba realmente por los demás. El lugar aún no había sido invadido por los Tauro, pero la gente sabía que era sólo cuestión de tiempo antes de que sucediera. 5 C5 E5 C5 L5 A5 5 E5 Y5 T5. El planeta Kate estaba en caída libre, y todos tenían que pensar a dónde los llevaría su futuro y qué podían hacer. Muchas naves todavía transportaban refugiados al espacio. La multitud era enorme y no cabían todos. La mayoría de ellos tendrían que esperar un tiempo antes de poder salir del planeta. En esa calle miserable, había alguien que no se parecía mucho al resto de esa gente aburrida. El hombre caminaba por la calle sin armadura. Llevaba ropa hecha de tela real y también sostenía una pequeña pancarta en sus manos. Había algunas palabras extrañas escritas en él, pero no era de un idioma común. Hansen, sin embargo, los habría reconocido si los hubiera visto. Mientras el hombre caminaba, una mujer alta con orejas de conejo blanca se le acercó. Llevaba una máscara. Sacó un cuchillo y colocó la hoja contra el cuello del hombre. La gente siguió caminando, y el hombre y la mujer de repente fueron cubiertos por un poder extraño. Los aisló en la concurrida calle, haciendo que pareciera que no estaban allí en absoluto. «Mi reina. ¿Qué deseas?» El hombre no temía que le clavaran un cuchillo en el cuello. Sin embargo, miró a la mujer con sorpresa. Esa mujer era la reina de los cuchillos del rebate. Era Yesa, a quien Hansen casi había matado. Yesa miró al hombre con ojos fríos y dijo. «¿Quieres vivir?» «¿O quieres morir?» «No he vivido lo suficiente, así que sí. Quiero vivir». El hombre se rió. «Si quieres vivir, dame una lectura», dijo Yesa con frialdad. El hombre miró a Yesa, sonrió y dijo. «Mi reina, ¿puedo preguntar si mi predicción anterior fue precisa?» «Eh». Yesa tarareó y no respondió al hombre. Ella continuó diciendo. «Prediga mi futuro y el del hombre llamado Doyar. El que es un humano Yesa había estado esperando fuera de Demon Grave durante mucho tiempo. Incluso después de que comenzara una tormenta en el interior, Doyar aún no había llegado al punto de salida. No creía que Doyar se encontraría atrapado en Demon Grave por mucho tiempo, pero había intentado todo para buscarlo. Ella simplemente no pudo localizar al hombre. Entonces, ella había venido aquí para pedirle ayuda al hombre para encontrar al escurridizo Dólar. «Lo conocerás cuando el destino decida que vuestros caminos se entrelazarán. Por ahora, deberías dejarlo oír». El hombre sonrió. «No creo eso. Encuéntralo por mí, a menos que quieras morir». Yesa dijo enojada. El hombre sonrió irónicamente mientras negaba con la cabeza. «Mi reina, estás siendo terca. Si no crees en los destinos, ¿por qué quieres escuchar lo que puedo predecir?» Yesa frunció el ceño. No quería creer lo que el hombre le estaba diciendo, pero ya había recibido una lectura de él antes de ir a Demon Grave. La lectura resultó ser veraz, por lo que se sintió extrañamente obligada por lo que él le dijo. Aunque no quería creer que este hombre pudiera prever el futuro y percibir destinos, lo hizo. «Te estoy preguntando si lo harás o no». Yesa lo miró con frialdad, con el cuchillo todavía levantado en su cuello. «Por supuesto. Pero no puedes desafiar al destino. Incluso si supiera dónde está, no podrías encontrarte con él. Y luego me culparías por no ser exacto». El hombre suspiró. «¿Estás diciendo que no lo harás?» Yesa parecía como si estuviera lista para cortar. «No puedes desafiar al destino. No puedes obligarme. Todos aquí tienen su propio destino. Sus vidas son pequeñas, pero ni siquiera Dios puede cambiar los caminos que siguen. No pueden ser reinas como tú. Pero solo soy un clarividente», dijo el hombre. «¿Quién dice que no puedes desafiar y cambiar el destino?» «Si quisiera, podría convertir incluso una hormiga en una bestia gigante», dijo Yesa con frialdad. El hombre sonrió y dijo. «Si tienes tanta confianza, ¿qué tal si hacemos una apuesta?» «1816 calculando el destino. ¿Qué apuesta?» Yesa preguntó sin expresión. «55 B535 R5 y 5 H5 y 55 P5 V5. Escogeré a alguien cuya vida sea comparable a la de una hormiga, y si puedes hacer que desafíe su destino independizándose de ti y convirtiéndose en duque, entonces pierdo. Encontraré a la persona que quieres que encuentre. ¿Cómo suena eso?» Dijo el hombre serio. «¿Qué pasa si logro la tarea y no encuentras al hombre que quiero?» Yesa dijo con confianza. «Si no puedo entregarte a este hombre directamente, entonces mi cabeza es tuya para quitarla. Si lo quieres, puedes decírmelo. No tienes que ensuciarte las manos si no quieres». El hombre parecía serio y no parecía que estuviera bromeando. «Bueno. ¿Quién dijo que el destino de una hormiga es fijo? Incluso si solo es un tipo tonto con armadura ajeno, lo convertiré en duque en tres años», estuvo de acuerdo Yesa. Realmente odiaba a Doyar. Quería matarlo, pero no había podido encontrarlo, por lo que usar a este adivino podría ser su mejor opción. Criar a un duque no fue difícil. No pensó que sería una tarea difícil, y no creía en el destino. No muchas personas son verdaderamente talentosas. La mayoría de ellos son hormigas por defecto. «Entonces, adelante, elige a cualquiera». El hombre señaló al azar. «¿Qué hay de él? Si no crees que es adecuado, elige otro. Son todas hormigas». «No, está bien. Lo elegiré entonces. En caso de que más tarde encuentre fallas en mi selección». Yesa miró a la persona a la que el hombre señalaba mientras hablaba con frialdad. «Soy bastante famoso y conocido por muchas razas. No hay posibilidad de escapar de esta apuesta. Sin embargo, estás tratando de desafiar tu propio destino. Debo advertirte que tengas cuidado». El hombre sonrió. «En tres años, vendré a buscarte. Si no puedes encontrarlo, no me culpes por lo que sucede». Yesa se acercó a la persona que le habían señalado. La persona en la calle no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero de repente fue atraído por un poder extraño, y luego desapareció por completo. Yesa tomó al hombre y se fue. Su poder se desvaneció con ella, y cuando el adivino apareció de nuevo, Kate detrás de él casi lo choca. Cuando vio desaparecer a Yesa, sonrió extrañamente. Siguió caminando, portando su pequeño estandarte. Si Ansen no hubiera visto la pancarta, habría entendido las palabras. Leen, calculando el destino en el lenguaje humano. El hombre desapareció entre la multitud. No parecía extraño. Era una gota de agua en medio de la multitud. Ansen caminó por una calle llena de gente, pensando en cómo podría llegar a Seven Mirrors. El planeta Kate casi se había derrumbado por completo, y cuando lo hiciera, Tauro lo gobernaría. Ansen no podría vivir allí mucho más tiempo y sabía que tendría que irse pronto. Pero no pudo subir a la nave porque ya había demasiadas personas tratando de salir del planeta. Si demostraba que era un noble, probablemente podría abordar un barco de inmediato, sin necesidad de hacer cola. Pero Ansen no haría eso. Si lo hacía, Yesa podría encontrarlo. Y si lo hiciera, sería malo. Después de dejar Demon grave, Ansen sabía que no tenía ninguna posibilidad contra una élite deificada. Podrían matarlo con la mayor facilidad. Caminando por la calle, Ansen estaba pensando en cómo podría llegar a Seven Mirrors para poder encontrar a Kiao y Lanse. Mientras caminaba, de repente sintió frío, como si una sombra hubiera caído sobre él. Fue envuelto por un poder extraño y levantado del suelo. Ansen estaba conmocionado e inseguro de lo que estaba pasando. No tenía ni idea de por qué había quedado atrapado de repente. Ansen estaba tratando de pensar en quién podría haber hecho enojar esta vez. ¿Yisa? ¿Ala de Halcón? ¿Señor Ji? ¿El Tauro? ¿Algunas plumas supervivientes? Ansen había ofendido a mucha gente a estas alturas, pero ninguno de ellos debería haber sabido que era Doyar. ¿Alguien descubrió que soy Doyar? No puedo ser tan desafortunado. Ansen se sintió deprimido y siguió pensando. No puedo luchar contra un poder como este. Deben ser un duque. Me pregunto si se me dará la oportunidad de hablar. Si me matan antes de que pueda hablar, sería una mierda. Al menos necesito tiempo para teletransportarme. Ansen estaba envuelto por este poder. Estaba atrapado y no podía moverse. Ni siquiera podía usar sus habilidades, así que sólo esperaba que la persona que había hecho esto no lo odiara demasiado. Esperaba tener todavía una oportunidad de sobrevivir. Ansen podría terminar siendo golpeado y torturado antes de que lo encerraran. Pero si eso ocurría, al menos podría regresar al santuario. Como Ansen estaba preocupado por esto, vio algo de luz. Cayó al suelo, lo que envió un dolor que le atravesó el trasero. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones en este momento. Cuando miró a su alrededor, notó que estaba en un avión. Estaba dentro de una sala de control, y la negrura del espacio era visible a través de las ventanas. La nave parecía bastante avanzada. No parecía algo barato que encontrarías en el planeta Kate. Y había otra persona en la sala de control. Tenían orejas de conejo y estaban operando el barco. Reembolso. No hay manera de que sea tan desafortunado. El corazón de Ansen saltó. Ansen miró hacia arriba y vio un trono posado en el punto más alto de la cubierta. En esa silla, lo primero que vio Ansen fueron piernas largas. Estaban cruzados unos sobre otros, y quienquiera que se sentara así tenía que ser alguien muy orgulloso y arrogante. Ansen levantó la vista un poco más y fue entonces cuando vio el uniforme blanco lleno de grandes pechos. Sus brazos estaban cruzados, y su rostro estaba frío como una piedra. Encima de la cabeza de esta persona había orejas de conejo blanco. Oh, no. Es Yisa. Ansen gimió. Frente a Cnifecuin, no podía teletransportarse. Ansen no sabía cómo había logrado encontrarlo. Y no creía haber dejado ningún rastro que seguir. Pero eso no importaba en este momento, ya que sabía que pronto estaría muerto. Ahora, solo esperaba que Yisa no lo matara de inmediato, así tendría la oportunidad de escapar. No importa quién seas, pero de ahora en adelante, serás mi alumno. En tres años, me aseguraré de que seas un duque. Yisa miró a Ansen como la reina que era. Ansen la miró y abrió la boca. Se creía a sí mismo soñando. 1817 Estudiante de la reina Ansen no sabía si Yisa se había vuelto loco o si él mismo se había quebrado. Ella quiere tomarme como estudiante que... Pensé que odiaba mis entrañas. Pensé que preferiría desollarme vivo. ¿Por qué me aceptaría como estudiante, comprometiéndose a convertirme en duque en tres años? Su mente implosionó de rabia, ¿y esto es una extraña forma de locura? ¿O es todo esto una gran, gran conspiración? ¿Intentará engañarme antes de destruirme? Ella podría destruirme ahora mismo, si eso es lo que quería hacer. Pero, de nuevo, tal vez ella no sabe que soy dolar. Aunque ella no lo sepa, ¿por qué me encontraría como estudiante? ¿Estoy teniendo mucha suerte? ¿O a Yisa simplemente le dio una patada en la cabeza a un burro y eligió al azar a un estudiante que resultó ser yo? Ansen no entendió. Miró a Yisa, sin tener la menor idea de por qué estaba pasando todo esto. Yisa estaba satisfecha con la forma en que reaccionó Ansen. Podía decir que Ansen estaba muy conmocionado, y pensó que era porque no podía comprender por qué una élite deificada aceptaría tan voluntariamente a alguien tan común. Yisa iba a tomar a Ansen como estudiante, y esa no fue sólo una decisión al azar. Cuando el hombre señaló a Ansen, Yisa lo reconoció. Reconoció a Ansen, pero no a Dollar. Cuando Confei tomó una linterna para hacerse conocido como no, todos se enteraron. Las élites alrededor del planeta Kate sabían que Confei había dado dos plumas deificadas a dos cristalizadores. Debido a que Yisa se dirigía a Demon Grave, estaba cerca del planeta Kate en ese momento. Ella también aprendió sobre esto. Sabía que Ansen tenía una pluma deificada. Pero Ansen sólo estaba usando su armadura geno. No estaba usando su ropa noble, y no tenía sangre cristalizadora pura. Los genes de Ansen eran complicados, por lo que todas las razas de élite le habían dado su favor a esta yáblate, que tenía sangre pura. Nadie había hecho ofertas de membresía a Ansen debido al riesgo de criarlo. Cuando el hombre señaló a Ansen, ella no pensó que fuera pura coincidencia. Ella pensó que el hombre estaba tratando de molestarla y hacer las cosas más difíciles. Desarrollar a Ansen a las filas de un campeón superior y refinar la pluma deificada para convertirse en semideificado, eso habría sido demasiado para apostar. No sabía si eso hubiera sido posible. Pero la petición de la adivina había sido extraña. Los duques no eran de un nivel particularmente alto o bajo. El desafío definitivamente era posible, así que ella estuvo de acuerdo. Si Ansen fuera una persona común, Jisa lo habría llevado a casa sin siquiera decirle por qué. Pero Confei, quien fue deificado, todavía estaba por ahí. Y Ansen tenía una de sus plumas deificadas. Entonces, Jisa estaba dispuesta a tomarlo como un verdadero estudiante. Eso significaba que respetaba la pluma y al propio Confei. No iba a permitir que Confei llamara a su puerta. No era vergonzoso tomar un cristalizador como acólito, especialmente uno que había recibido una pluma de Confei. Fue una suerte que Ansen conociera a Confei. Si no lo hubiera hecho, Jisa lo habría tratado de manera muy diferente. El desafío sería un poco difícil, pero estaba segura de que sólo tenía que elevarlo al nivel de duque. Incluso si él fuera sólo un cerdo, aún podría convertirlo en un duque en tres años. Fue por todas estas razones que Ansen fue llevado de regreso a la sede de rebate. Se llamaba Luna Estrecha. Era un espacio xenogénico que no era más débil que el santo cielo. Cubrió el cielo. Ansen descubrió que Jisa era sincero acerca de aceptarlo como estudiante y que no había ningún motivo oculto para hacerlo. Era todo muy extraño, sí, pero decidió no volver al santuario por el momento. Sabía que si regresaba, aún sería teletransportado justo donde estaba. Y eso lo pondría en una mala situación, sin importar qué. No puedo estar seguro de qué le pasa, pero en general, sólo puedo suponer que es algo bueno. Un ser semideificado quiere entrenarme hasta el rango de duque. Tal pasantía es difícil de encontrar. Es mejor que ella me encuentre como Doyar, al menos. Ansen decidió aceptar la situación y simplemente aceptarla. Pero ella no lo tomó como un verdadero estudiante. Todo comenzó con la más básica de las rutinas, y ni siquiera hubo una ceremonia para instalarlo. La reina de los cuchillos llevándose a un estudiante fue un evento muy importante para el rebate. Ahora que había elegido a Ansen, un forastero, muchos de los rebates se preguntaban qué estaba haciendo. Él no era uno de ellos, después de todo. La reina de los cuchillos no se había casado ni tenido hijos. Ella nunca había tomado a un estudiante antes, tampoco. Entonces, la presencia de este estudiante significó mucho para el rebate. Todos pensaron que pronto se volvería deificada. No importaba que todavía no tuviera hijos, ya que su vida aún tenía muchos años. 5Y5B55A55,55P55. Pero la reina de los cuchillos de repente se había llevado a un estudiante. Hizo que la gente empezara a preguntarse. Muchos de los rebate nobles y oficiales querían saber por qué había aceptado a este estudiante. También deseaban saber más sobre quién era Ansen. Eventualmente descubrieron que Ansen era dueño de una de las plumas deificadas. Por lo tanto, la gente rápidamente llegó a la conclusión de que Knife Queen deseaba desarrollar un medio deificado junto a ella. Pero les preocupaba el talento de Ansen. No era un cristalizador puro, y eso significaba que era un riesgo mayor que el de quedarse despierto hasta tarde. Knife Queen no explicó mucho, y no iba a decirles a todos que en realidad se había llevado a Ansen debido a una apuesta. No estaba preocupada por hacerlo verdaderamente poderoso. Y ella hablaba en serio acerca de sólo llevarlo tan alto como un duque. Entonces, todo dependía de Ansen. El palacio de Knife Queen cubría la mitad del planeta. Y era un planeta mucho más grande que el planeta roca. Se le dijo a Ansen que fuera a un jardín ubicado en el palacio. Sí señor. No me llames maestro. Sólo llámame reina. Jisa miró a Ansen. No le gustó el primer título que usó, ya que la hizo sonar vieja. Está bien, mi reina. Ansen asintió. Ansen pensó que tomara un enemigo y criarlo fue inesperadamente amable de su parte. Fue un acto respetable. Bebe esto. Jisa le dio una botella a Ansen. ¿Qué es esto, mi reina? Preguntó Ansen. Es el genofluido de una Magnet Thruit. Puede hacer que tu armadura geno evolucione. Actualmente eres demasiado débil. Deberías concentrarte en convertirte en un noble primero. Después de eso, podemos continuar y subir de nivel de esa manera, dijo Jisa. 1818 el arte de geno que tiene un problema. Gracias mi reina. Los ojos de Ansen se humedecieron. Había sido de gran ayuda e incluso le había dado un precioso regalo a su enemigo. Ansen pensó que si ella descubría que él era Doyar, estaría tan enojada que probablemente sufriría un derrame cerebral y moriría. Al ver a Ansen tan agradecido, no entendió. Su actitud se suavizó y continuó diciendo. Si escuchas lo que digo y me tomas como tu maestro adecuado, te convertirás en duque en tres años. Con un poco de suerte, existe la posibilidad de que algún día te conviertas en rey. Pero en cuanto a la condición actual de Ansen, Quinn no dijo mucho. Y la única razón por la que dijo tres años fue por la inestabilidad del cuerpo de Ansen. De lo contrario, no habría tomado tanto tiempo. De todos modos, bebe este genofluido que una vez perteneció a un Magnet Fruit. Y luego, practica tus artes geno. Concéntrate en evolucionar por segunda vez primero. No importa si te conviertes en un noble o en un xenogénico. Yo te cuidaré. No te convertirás en un monstruo sin sentido. Yisa sonaba segura si mi reina. Ansen no dijo nada más. Simplemente abrió la botella y bebió su contenido. Estaba familiarizado con el olor y tenía muchas Magnet Fruits en casa. Estaba planeando comerse uno y ver si podía evolucionar. No esperaba que Yisa llegara a tales extremos y le proporcionara el jugo. Entonces, no escatimó tiempo en cerrar el cuello. Cuando Yisa vio que Ansen lo hizo tan rápido, sonrió aún más. Ansen bebió el genofluido que contenía Magnet Fruit, y luego, sintió que un extraño poder se elevaba en sus extremidades, rejuveneciendo sus células. Ansen lanzó The Story of Genes, y luego apareció su armadura Spell. El fluido geno se había convertido en un poder puro que fue absorbido por la armadura. Yisa se sentó donde estaba y esperó el resultado de la evolución de Ansen. Si Ansen se convirtiera en un xenogénico, y su voluntad se perdiera por el deseo de matar, ella podría recuperar su voluntad y sentido. Después de un tiempo, la energía de Ansen comenzó a rodar cuesta abajo. Pero aún así, no había visto a Ansen evolucionar por segunda vez. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Le traje el ingrediente equivocado? Tal vez ese no fue el fluido geno. Yisa frunció el ceño y olió la botella, y luego pensó. Esta es la fruta imán. ¿Por qué no evolucionó por segunda vez? Yisa vio que la energía de Ansen se había debilitado y vuelto a la normalidad. Ansen también se sintió deprimido por eso. Esta era la segunda vez que intentaba evolucionar usando la historia de los genes, y también había fallado esta vez. Lo siento, mi reina. He fallado. Ansen abrió los ojos y la miró con expresión de disculpa. Está bien. Fallaste solo una vez. Yisa llamó a un guardia para que le trajera otra botella. Luego, continuó diciendo. Inténtalo de nuevo. Después del primer fracaso, esto seguramente tendrá éxito. Si mi reina. Tendré éxito. Ansen aceptó la segunda botella y no escatimó tiempo en beberla toda. Yisa parecía bastante despreocupada, pero por dentro, era una historia diferente. Se sintió horrible. Magnet Thruid no era algo que pudieras comprar en un mercado callejero. Eran muy caros y eran artículos codiciados por muchos. Y no eran solo los plebeyos, tampoco. Incluso muchas de las razas altas, que tuvieron la mala suerte de tener bebés que no nacieron nobles, lo querían. Entonces, tesoros como Magnet Thruid podrían ser muy costosos de obtener. Y hubo momentos en que no estaban disponibles para la compra. Incluso alguien como Yisa no tenía muchos a su nombre, y hubiera preferido salvarlos. Por lo general, una botella de tal genofluido era todo lo que se necesitaba para tener éxito. El fracaso era anormalmente raro. Ansen derribó el segundo y ese extraño poder se manifestó una vez más. La subida de tensión fue más fuerte que la que experimentó la última vez. ¡Qué energía tan poderosa! Esto es mucho más grande que un varón. Ciertamente debe tener éxito esta vez. Yisa comenzó a sentirse aliviada. Después de un tiempo, la armadura ajeno de Ansen no mostró signos de responder. No parecía que fuera a derretirse en absoluto. Al poco tiempo. La energía de Ansen comenzó a disminuir. Y eso significó otro fracaso. Mi reina, lo siento mucho. Ansen se sintió avergonzado. No sabía por qué su armadura de hechizo seguía fallando. Los ojos de Yisa estaban crispados. Y mientras miraba a Ansen, preguntó. ¿Qué artes genéticas has practicado? Déjeme ver. El hecho de que hubiera bebido dos genofluidos sin éxito llevó a Yisa a creer que tenía un problema grave. Ansen no hizo ningún esfuerzo por ocultar nada, y solo le dijo. No escribí mis artes genéticas, pero puedo mostrártelas. Yisa asintió y Ansen lo leyó lentamente. Él mismo creía que había un problema en alguna parte, ya que el fracaso no era algo que experimentara con frecuencia. Sin embargo, Ansen no pudo decir cuál era el problema. Yisa, siendo un ser semideificado, podría ser quien lo ayude a superar la represión. Ansen solo leyó un poco cuando la cara de Yisa se veía sombría. Ella preguntó con frialdad. ¿Quién te enseñó esto? Nadie. Lo compré en los mercados. Parecía bastante poderoso, así que decidí estudiarlo. Ansen se sorprendió por la repentina pregunta. Parecía como si supiera algo al respecto. Con incredulidad, Yisa dijo. ¿Acabas de practicar esta habilidad aleatoria por capricho? ¿Y creaste una armadura ajeno con eso? No estoy seguro de si tienes suerte o mala suerte, la verdad sea dicha. ¿Hay algún problema con este arte geno? Ansen se sorprendió. Yisa dijo lentamente. No es solo un problema. Pero ¿no crees que esta habilidad requiere, bueno, demasiada, habilidad? Si tuvieras un cuerpo como este, ya serías un dios. No tendrías que practicar. Quien haya escrito esto estaba haciendo una broma con la intención de dañar a otros. Y por error, generaste tu armadura ajeno con ella. ¿Es imposible evolucionar por segunda vez? ¿Qué hago, entonces? Ansen se preguntó si esto realmente era un problema asociado con la historia de los genes. 5 copyright 5B5 más menos 5555F55P5E5. Cuando estudió la historia de los genes, reconoció el problema. Él ya sabía que los requisitos eran absurdamente altos y exigentes. Nadie podía ni siquiera comenzar con los requisitos básicos, y tuvo que usar la armadura de cristal negro para ayudarlo a poner el pie en la puerta con su práctica. Capítulo 1819 Ni siquiera un dios puede bloquearme. Yisa frunció el ceño. Era obvio que el hombre le había dado un desafío que era más difícil de lo que inicialmente pensó. Ansen ya había generado su armadura genética, por lo que ahora era demasiado tarde para cambiar de técnica. A parte de los humanos, no muchas criaturas podrían practicar dos artes génicas para crear dos tipos de armaduras génicas. Eso fue porque los genes de los demás eran estables, y lograr esto estaba fuera del ámbito de la posibilidad. Los genes de los humanos eran lo suficientemente inestables para permitir esto, pero aún estaba más cerca del lado que no permitía la fabricación de una segunda armadura génica. Entonces, Yisa no consideró intentar que Ansen practicara otro arte geno y comenzara desde cero. Ella no pensó que sería posible. Romper su armadura geno y hacer que la reconstruya también sería un esfuerzo infructuoso. Dañaría permanentemente su cuerpo. Ella podría correr ese riesgo si él fuera un don nadie común, pero Ansen tenía una pluma deificada. Si Concei descubría lo que ella le había hecho, podría provocar su ira. Este arte geno es dañino, pero si puede terminar de aprender los conceptos básicos, existe la posibilidad de que se convierta en algo muy fuerte y beneficioso. Ansen ya ha logrado generar una armadura geno con él, y aparte de las élites deificadas, eso no debería ser posible. Y una vez que una élite se eleva para deificarse, su cuerpo se bloquea. No pueden generar una armadura geno, pero este hombre sí. Tal vez realmente haya una posibilidad. Jisa miró a Ansen mientras pensaba. Un arte geno que no se puede practicar y, sin embargo, ha logrado generar una armadura geno con él. Si puede evolucionar por segunda vez y convertirse en noble, con ese armamento genético perfecto, su fuerza superaría con creces la de otros nobles. Después de eso, practicar sería mucho menos difícil para él y podría lograr mucho. Es solo que este primer paso será realmente difícil de dar. Muy duro, de hecho. Ansen vio que Jisa lo miraba fijamente y notó que no decía una palabra. Pensó para sí mismo. ¿Desperdicié demasiados de sus recursos? ¿Ya no me quiere? Está bien. Solo déjame ir sin matarme, por favor. Sin embargo, Ansen estaba pensando demasiado las cosas. Jisa lo había tomado como estudiante como parte de una apuesta. Y aparte de eso, ella no era el tipo de persona que se rendiría fácilmente. Ansen, déjame preguntarte algo. Puedo obligarte a ser mi estudiante, pero quiero que esto sea algo que tú mismo desees. Estoy feliz de aceptarte, pero no te obligaré a hacerlo si es en contra de tu voluntad. Sin embargo, puedo darte un trabajo y no tendrás que preocuparte por nada, propuso Jisa de repente. Por supuesto que estoy dispuesto a estar aquí. Ansen le dijo apresuradamente. No sabía si ella solo estaba probando su determinación o no, por lo que no quería compartir su verdadera opinión. Habló con firme confianza. Mi entrenamiento será duro. No todo el mundo es capaz de aceptar esto. Y si eres mi alumno, tienes que mantener encendida la llama de la determinación y superar el dolor, incluso cuando duele. Si no puedes manejar el dolor de esto, puedo darte el trabajo de un oficial en su lugar. Pase lo que pase, quiero que sepas que no tienes que preocuparte por nada más en tu vida. Jisa habló con frialdad, pero todavía miraba a Ansen con cariño. Soportaré cualquier dolor que se me presente y llegaré tan lejos como me sea posible. Renunciaré a cualquier cosa y lo daré todo, siempre y cuando no te rindas conmigo. No te decepcionaré. Ansen hizo una pausa por un momento. Con una mirada triste, continuó diciéndole. En la montaña Mosi, está y háblate y yo recibimos plumas deificadas. Esas carreras de alto nivel solo querían quedarse despierto hasta tarde, y me ignoraron por completo. Yo también quiero practicar para llegar más lejos. Por favor, dame la oportunidad que nadie más lo hizo. Si se me da la posibilidad de alcanzar las estrellas, no me importa morir en el esfuerzo. Cualquier cosa es mejor que quedarse quieto, pudriéndose en su lugar. Al final de su discurso, Ansen se sintió emocionado. Incluso él casi creía lo que le estaba diciendo. Bien. Si tienes tanto coraje y sentido de propósito, te daré la oportunidad. Te ayudaré a ir más allá y hacer que esas otras razas tontas se arrepientan de lo que te dijeron. Yisa pensó que Ansen estaba hablando desde el corazón y creía de todo corazón en sus palabras. Pero después de esto, continuó diciendo. Recuerda tus propias palabras hoy. No te culparé si te rindes ahora mismo y te conformas con la comodidad de una vida tranquila y buena. Pero si gasto muchos recursos en criarte, solo para que finalmente te rindas y trates de huir, pagarás el precio final. Ni siquiera una élite deificada podría salvarte de la destrucción que traeré sobre ti. ¿Me entiendes? Si trato de huir, mi cabeza es tuya para quitarla. La respuesta de Ansen sonaba seria. Sin embargo, lo que dijo Ansen no era de todo mentira. Las últimas frases fueron en realidad bastante sinceras. Ansen no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Si no apuntaba alto en el universo geno, no podría sobrevivir. Y no pudo proteger a sus amigos y familiares cuando dieron el salto. Necesitaba hacerse más fuerte, para poder recuperar a Golden Grawler y Little Flower. No había manera de que pudiera retroceder ahora. 5-5-V-5-I-5-5-5-5-5-J-5-5-5-E-5. Bueno. Entonces, continuemos. Gisa podía decir que Ansen era sincero y fiel a sus palabras, y estaba muy impresionada con él. Gisa le estaba dando la oportunidad de irse porque sería difícil comenzar lo que había comenzado. Simplemente pasar la primera etapa costaría mucho. Quería saber qué tipo de carácter tenía Ansen antes de comprometerse. Si Ansen era débil e impaciente, preferiría darse por vencida y perder la apuesta. Nadie podía prometer que su búsqueda con Ansen valdría la pena, por lo que tenía que aprender más y considerar las cosas correctamente. Las respuestas y el comportamiento de Ansen la habían satisfecho. Ya no se cuestionaba a sí misma. Ella estaba dispuesta a dar esto a C. Si Gisa supiera que Ansen solo quería usar sus recursos para terminar la historia de los genes, se habría enfadado mucho. Continúa, dijo Gisa. ¿Continuar qué? ¿Qué? Ansen se sorprendió y no estaba seguro de a qué se refería. Seguir comiendo, por supuesto. Gisa dijo. Ella agitó la mano y un hermoso rebate produjo una serie de elixires. Consúmelos uno por uno, y lanza tus genoartes. Haz esto tantas veces como sea necesario. Te haré un noble, y ni siquiera los mismos dioses pueden detenerlo. Gisa levantó la cabeza, afirmando su sentimiento de confianza. Sí. No te decepcionaré. Comenzaré a consumirlos ahora. Inmediatamente después de decir eso, Ansen tragó el contenido de la primera botella. Capítulo 1820 El siguiente hechizo Gisa se sentó en una silla y vio a Ansen acumular poder para evolucionar por segunda vez. Ella lo miró sin emociones, como si estuviera hecha de hielo. Pero sus ojos parpadeaban a veces, mostrando que no estaba tan tranquila. Su corazón estaba sangrando. Después de su discusión, Ansen había usado otros tres elixires Magnet Fruit, dos genofluidos Tunder, dos genofluidos Reborn, un genofluido Fuego y Hielo, y un genofluido Beas Glob. Eran todos los tesoros que podían obligar a alguien a evolucionar por segunda vez. Normalmente, uno sería suficiente para lograr esto. Pero Ansen casi había vaciado todo su tesoro en este punto, y no había evolucionado por segunda vez. Para Cnifecuin, eso podría no haber sido nada. Pero pertenecían al único, y ella no podía simplemente tomar lo que quisiera cuando quisiera. Estos eran sus artículos privados. Ella era rica, pero estos artículos no tenían precio. No se podían comprar con dinero, y Ansen aún tenía que evolucionar por segunda vez. Hizo que Gisa comenzara a sentirse bastante enfermo. Lo siento, pero parece que he fallado de nuevo. Ansen se puso de pie. Con este último fracaso. Había fallado once veces. Continúa, dijo Gisa sin emociones. Sin embargo, sus ojos se crisparon un par de veces más. Solo le quedaba un genofluido hirviendo para dar, y un genofluido celular. Si esos dos no funcionaran, todas sus inversiones actuales habrían sido en vano. Ella no sabría cómo tratar con él después de pasar por esto. No podía simplemente dejar ir a Ansen después de invertir tanto en él sin retorno. Si esto continuara, tendría que pagar un alto precio para obtener un artículo que instigaría la evolución que quería ver. Y eso era algo que ella realmente, realmente no quería hacer. Ansen agarró otro genofluido y lo bebió. Luego, lanzó The Story of Genes. La armadura de hechizos rebosaba de energía y golpeaba con una fuerza ilimitada. Y luego, de repente, un extraño poder iluminó la armadura. Hizo que el corazón de Gisa saltara. Todos los demás símbolos y grabados también comenzaron a iluminarse. No mucho después, la armadura geno se cubrió con esos símbolos y garabatos, haciéndolo parecer una llama ondulante. Gisa estaba tan feliz de ver esto, y dijo. Va a tener éxito esta vez. Doce viales de fluido geno fue una inversión de proporciones gigantescas. Sintió un gran alivio al ver esto. Si los dos fluidos finales no ayudaban, no estaba segura de haber estado dispuesta a sumergir sus manos en los que pertenecían a toda la tribu. En medio de los símbolos parecidos a llamas, la armadura geno comenzó a derretirse. Se fundió en un líquido que luego tomó otra forma. Ver a Ansen convertirse en un noble y no en un xenogénico también fue algo grandioso. Si se convirtió en xenogénico, las cosas podrían haber sido aún más difíciles. Gisa miró la forma de la armadura génica, tratando de averiguar qué tipo de armamento génico iba a recibir. Un arte geno que requería tanto seguramente produciría un resultado fascinante. El genofluido siguió arremolinándose y cambiando, y finalmente, comenzó a volverse transparente. Pero el rostro de Gisa también comenzó a cambiar. Parecía perplejo. La mayoría de las armaduras evolucionarían para crear algo que obviamente era un arma. Incluso puede encontrar elementos o mejoras en la armadura. Pero el armamento genético que creó Ansen se veía muy extraño. No estaba terminado, pero se podía empezar a distinguir su piel. Era un niño cristalizador, completo con extremidades y rostro. ¿Es eso un armamento de muñeca geno? Gisa estaba pensando para sí misma. Pero cuando el armamento casi había terminado, Gisa comenzó a verse sorprendida. En el aire, después de que la armadura geno se derritiera, apareció el armamento geno. Se veía tan raro. Parecía una niña de 12 años. Su largo cabello negro le llegaba hasta los pies, y sus ojos también eran negros. Su piel era blanca y suave, como la de un ser humano real. Algunas partes de ella estaban envueltas en una armadura blanca y en sus manos sostenía dos revólveres. Había nombres grabados en las empuñaduras de ambas armas. Gisa pensó que era el idioma de los cristalizadores, por lo que no pudo leer las palabras. La niña movió los ojos y se agachó contra el suelo. Levantó sus armas y apuntó a Gisa, como si estuviera protegiendo a Ansen de un hostil. Los ojos de Gisa se abrieron como platos mientras miraba a la chica. Había visto muchos armamentos geno, pero nada como este. Este parecía vivo. Tenía una fuerza vital adecuada. También parecía que tenía inteligencia, también. Para que un armamento geno tuviera una vida así, y tuviera armaduras y armas, su conocimiento sobre lo que era posible cuando se trataba de evolucionar estaba completamente invertido. Cuando el armamento geno terminó de generarse, Ansen miró a la niña y dijo. ¿Por qué mi armamento es una mujer? ¿Es ese realmente mi armamento genético? Sin embargo, las empuñaduras convencieron a Ansen de que este realmente era su armamento genético. En la empuñadura de los dos revólveres de color blanco perla, las letras SPE estaban grabadas en uno y las letras segundo estaban grabadas en el otro. Juntos, formaron SPEY. Y ese era el nombre de su armadura geno. Cuando Ansen usó su mente, la mujer se acercó a él. Cuando chocaron, ella se convirtió en una armadura blanca que cubría todo su cuerpo. La palabra hechizo estaba escrita por todas partes. Un poder increíble llenó el cuerpo de Ansen ahora. Le dio mucho más poder que la armadura geno. Este es mi armamento genético. Ansen se sorprendió. Fue a verificar su información, y el cuerpo de geno dijo que se había convertido en un duque detrás de la palabra hechizo. Mi reina, creo que lo logré. Dijo Ansen, mirando a Jisa. Muy bien, ahora sigue practicando. Jisa todavía estaba en estado de shock, y el grito repentino de Ansen la despertó de un sueño de pensamientos profundos. Jisa nunca había oído hablar de un armamento genético como este. Tal vez este chico realmente pueda lograr algo especial. Un armamento genético como este es extraño, pensó Jisa para sí misma. 1821 subordinado favorito Jisa permitió que Ansen escribiera el contenido de la historia de los genes para poder revisarlo. Quería ayudar a Ansen a aprender y modificar las partes posteriores para facilitar su práctica. Debido a que el método de práctica era tan exigente, si no se hacían cambios, sería mucho más difícil subir de nivel y ascender. Sería aún más difícil generar armamentos genéticos. Tendría que ser un dios para practicarlo en su totalidad. Después de los cambios, el poder disminuiría, pero si no se evitara, no se podría aprender en absoluto. Esta cosa no fue creada para que el joe promedio juegue con ella. Debido a que la modificación tomó mucho tiempo, permitió que Ansen continuara practicando por ahora. Y cuando terminara, comenzarían de nuevo. Ansen regresó a su jardín y convocó a Spell. Quería saber qué poderes poseía ella. Lo que más le interesaba eran los dos revólveres que ella empuñaba y quería saber si las armas podían disparar balas. Hechizo movido por su propia voluntad. Lo hizo con gentil gracia, y mientras agarraba los dos revólveres, pudo volar sin esfuerzo y disparar las flores por todas partes. Los revólveres podían disparar balas y dar en las flores. Su precisión era buena. Pero Ansen notó que las balas no eran sólidas y costaban energía para disparar. Incluso la propia energía de Ansen fue drenada por los ataques. El hechizo era el armamento genético de Ansen, por lo que tenía sentido que pudiera usarse como arma. Pero también se dio cuenta de que cuanto más poder estuviera dispuesto a poner, más poderosas serían las balas disparadas. Sin embargo, esas balas no tenían ningún poder especial. Tal vez fue porque tenía un nivel demasiado bajo. Convertirse en Vizconde podría cambiar las cosas. Los varones no podían desatar poderes a distancia. No tenían ataques a distancia que pudieran usar, por lo que al menos en lo que respecta a los varones, tener Spell era algo que estaba un poco dominado. Ansen lo probó bastante y se dio cuenta de que podía comandar y controlar Spell en la batalla. Sus movimientos estaban controlados por los pensamientos de Ansen. No hubo demora, a pesar de la distancia que los separaba. Sin embargo, Ansen no necesitaba controlarla todo el tiempo. Con sólo un pensamiento, Spell podría ser puesto en cualquier tarea, y ella la terminaría sola. Era como un ser vivo, en su mayor parte, y poseía mucha inteligencia. Ella es como una forma de vida real. Vaya, que la historia de los genes es extraña, pensó Ansen para sí mismo. Realmente le gustaba Spell, y lo valoraba mucho más que algo como una espada o cualquier otra cosa que pudiera haber conseguido. Podría hacer mucho más con esto. Sin embargo, aparte de Yisa, nadie más se había enterado de que tenía un armamento genético. Sin embargo, circuló la noticia de que Yisa usó 12 fluidos génicos para convertir a Ansen en un armamento génico. Todos los rebate que escucharon esto no podían creer lo que escuchaban. No importa cuán mala fuera la criatura, uno o dos fluidos génicos deberían haberlos convertido en nobles. Y Ansen había tomado 12. ¿Qué tan malo fue? Muchos de los rebates de clase alta creían que criar a Ansen no tenía sentido. Si era tan difícil para él generar un armamento geno, convertirse en rey y refinar la pluma sería mucho más difícil. No te molestes en criar a una persona sin talento así. No es de extrañar que esas élites no invitaran a Ansen a unirse a ellos. Él es demasiado malo. No sé qué estaba pensando Quinn, usando 12 geno fluidos. Incluso si tiene una pluma deificada, hay muy pocas posibilidades de que pueda convertirse en deificado. ¿Cuánto va a costar llevarlo a ese nivel? Los recursos que desperdició podrían haber hecho dos guerreros semideificados. Todo el rebate estaba hablando de esto. Algunos ministros y élites ya habían venido a consultar con Yisa, informándole que debería renunciar a Ansen ahora. Yisa no explicó su razonamiento, y tampoco siguió su consejo. Y ella dijo que cuando se abriera el túnel de la luna estrecha, Ansen sería parte de él. Después de eso, las comunidades de rebate explotaron hablando de Ansen y Yisa. 12 fluidos genéticos para convertirse en un noble varón. Ya se veía como una idea sin sentido, pero Yisa se sentía diferente. Todavía quería criar a Ansen. Incluso quiso darle un nombre al túnel. Fue difícil distraer la mente de los demás de esta idea. Muchas de las élites pensaron que Yisa criaba a un extraño y lo tomaba como estudiante significaba que tenían algún tipo de relación secreta. Yisa ni siquiera había realizado una ceremonia cuando lo aceptó como estudiante. Con la inducción repentina, todos creyeron que ella sabía lo malo que era él, pero ella seguía adelante de todos modos. De lo contrario, ¿por qué la reina aceptaría a un estudiante tan discretamente? Sin embargo, nadie estaba dispuesto a desafiar los deseos de Yisa. Pero aún así, todos estaban decididos a seguir odiando a Ansen. Ansen se quedó en el jardín para practicar con Spell. No tenía idea de que la gente estuviera hablando de él de la forma en que lo hacían. Incluso si lo hubiera sabido, sin embargo, no le habría importado. Ansen podría haber parecido joven, pero había pasado por experiencias de vida o muerte que pocos podrían igualar. Había experimentado todo lo que una persona puede experimentar, hace mucho tiempo. No era totalmente insensible, pero tampoco desperdiciaría muchos sentimientos en peleas insignificantes. Yisa lo llamó y le dijo que practicara en Narrow Moan. Si se iba, sería la primera vez que salía del jardín. Antes de ir a Narrow Moan, te enseñaré una habilidad con el cuchillo. Trata de aprender todo lo que puedas sobre esto. Cuando le dijo eso a Ansen, su voz sonó extraña. Sin embargo, Ansen no se dio cuenta. No se dio cuenta de cuántos rebates jóvenes y talentosos estaban esperando en Narrow Moan para darle una lección. El túnel espacial de Narrow Moan se abría una vez al año y sólo podían entrar los varones. Sólo diez de ellos podían ir a la vez. Como resultado, sólo los mejores varones estarían allí. Para reclamar un lugar, tenía que ser un genio aprobado y reconocido formalmente. Y también tenía que tener pruebas para respaldar cualquier afirmación de excelencia. Además, tenías que recibir una invitación de un anciano. 5 más 5 5 y 5 o 5 5 5 y 5 5 5 5 5. Ansen no tenía nada y, sin embargo, Jisa había reclamado un lugar allí para él. La gente no estaba muy contenta con eso, ya los jóvenes que habían reclamado los otros nueve lugares no les agradaba en absoluto. Algunos de los jóvenes se estaban preparando para darle una lección dentro del túnel, porque cuando Ansen fuera intimidado allí, Jisa no podría hacer nada para salvarlo. 1822 Luna Estrecha Ansen estaba en el jardín, observando los muchos planetas agrupados en el cielo. El cielo de la tarde era como la imagen vista dentro de un caleidoscopio. El espacio xenogénico retorció las dimensiones de manera extraña, de modo que Ansen incluso pudo ver edificios en la superficie de los planetas más cercanos. Muchos de los planetas eran de buen tamaño. Si no fuera por el espacio xenogénico, los planetas habrían chocado entre sí y aniquilado todo lo que estuviera a su alcance. 5, 5, 5 y 5 o 5 5 h 5 5 5 o 5. Pero bajo ese espacio xenogénico, los planetas estaban bien. Tenían sus propias órbitas y estaban bastante organizados. Mirando hacia arriba en cualquier dirección desde Narrow-Noon, verías muchos planetas agrupados. Los había circulares, pero también rotos. Algunos de ellos estaban cerca, algunos de ellos estaban lejos. Sus números eran innumerables. Y por eso se llamaba Luna Estrecha. Los planetas alrededor de Narrow-Noon eran muy misteriosos. Había tres planetas, cuyos nombres eran Tianmin, Tianyue y Tianji. Cada año, cuando esos tres planetas formaban una constelación triangular, el espacio central revelaba un túnel. Y por eso Narrow-Noon era tan misterioso. Solo los seres de clase varón podían entrar. Si fueras demasiado poderoso, la energía de tu interior te aplastaría y morirías. El túnel permitiría diez entradas. Había diez lugares abiertos para que los seres se unieran, y un lugar sería ocupado y retirado después de cada participante. Yisa había asignado un lugar para que entrara Ansen. Si se podía obtener un beneficio o no, dependía completamente de Ansen. Ansen, eres mi alumno. Te ayudé a convertirte en noble y te conseguí un lugar para ir a Narrow-Noon. Pero a partir de ahora, si quieres más ayuda de mi parte, tienes que demostrarme que vale la pena la inversión. De lo contrario, a pesar de que seguirás siendo mi estudiante, se anularán las posibilidades de recibir un trato especial, dijo Yisa con seriedad. Trabajaré duro. Ansen asintió. No, necesitas trabajar como si tu vida dependiera de ello. Yisa frunció el ceño. Sí. Gritó Ansen. Ahora que estaba satisfecha, le arrojó un cuchillo a Ansen. El túnel espacial se abrirá pronto. Es demasiado tarde para enseñarte habilidades con el cuchillo, pero puedo enseñarte esta. Si aprendes esto, debería ayudarte. Se llama colmillo. Yisa sostenía un cuchillo y, sin dejar de hablar con Ansen, le dijo. Mira. Solo te mostraré esto una vez. Después de eso, Yisa sacó su cuchillo. Lo desenvainó muy rápidamente y lo acercó directamente a la cara de Ansen con una velocidad vertiginosa. Y luego, Yisa detuvo el movimiento sin lastimarlo. Ansen, al ver su ataque, supo que lo que había visto era desde la apertura de Teetnife. Ansen lo había visto representado por la entidad mente-cuchillo. Ya lo había aprendido en su momento con la mente-cuchillo. Y aunque solo había aprendido el principio, era un maestro de lo que sabía. Yisa le explicó a Tuska Ansen y le preguntó si entendía. Si no lo hacía y tenía una pregunta, ella respondería. Entiendo. Ansen no tenía nada que preguntarle. Después de recibir la mente del cuchillo del diente, la entendió mucho más. Todo lo que necesitaba era práctica. Yisa frunció el ceño y no dijo nada. Dejó a Ansen para practicarlo. Se preguntó por qué Ansen no hizo ninguna pregunta. Y ella pensó que él podría haber estado fingiendo que entendía la técnica. Si lo era, no era un buen estudiante para tener. Además, ella era la reina. Y ella era una persona ocupada. Si bien se tomó el tiempo para enseñarle a Ansen, sería estúpido si él no apreciara lo que ella se tomó el tiempo para enseñarle. Pero Yisa no pensó que fuera tan malo, en general. Si no sufriera un poco, al menos, no apreciaría nada que le fuera fácil. Entonces, ella sabía que podría haber problemas cuando él atravesó el túnel espacial. No tenía mucho que decir sobre el asunto y estaba dispuesta a aceptar la posibilidad de que él fracasara. Yisa pensó que fallar no era gran cosa. Si Ansen trabajara duro, aún valdría la pena. Ansen volvió a su jardín y practicó Tusk. Estaba planeando usar esto para el combate. Ansen conocía muchas habilidades, pero en caso de que descubriera su verdadera identidad, era mejor no usarla. De todos modos, sólo barons iban allí. Ansen pensó que iría con un grupo de niños mocosos del rebate. Si revolvieran algo, una habilidad sería suficiente para arrasarlos. Unos días pasaron rápidamente. Yisa no llevó a Ansen al túnel espacial y permitió que un reembolso lo guiara allí. Narrowmon tenía once estrellas. Aparte de una de esas estrellas, todos ellos eran reyes. Nifecun Yisa era un rey medio deificado, y sólo había otro a la par con ella. Ese era el rey Rueda Lunar. El rebate había poseído muchas élites deificadas en un momento, pero eso fue hace mucho tiempo. No había ninguno entre ellos en este momento. La mayoría de las razas superiores eran como rebate, y tendían a tener sólo una élite deificada. Ellos eran los que encenderían la linterna en nombre de la raza. Pero incluso ellos no vivirían para siempre, y ellos también morirían algún día. Pero sin élites deificadas, las razas menores aún no podían usurpar una linterna y reclamarla para sí mismas. Por lo general, necesitarían élites deificadas propias para lograr tal hazaña. Fue muy difícil para las razas superiores crear una élite deificada. Entonces, incluso en el espacio de mil años, presenciar una pelea como la de Confei fue extremadamente raro. De los diez reyes del rebate, Nifecuin fue ampliamente considerado como la flor y mata de la cosecha. Aparte de Monwell King, que estaba bastante cerca del mismo nivel, los demás eran muy inferiores. Yisa siguió practicando, con la esperanza de convertirse en deificada. Entonces, a ella no le importaba demasiado el negocio de la tribu en su conjunto. Sólo los varones podían participar en esta competencia. Y así, a las personas de nivel superior tampoco les importaría demasiado. Ansen no sabía nada sobre Narrow Moon, por lo que fue un guardia quien tuvo que llevarlo allí. Los otros nueve fueron allí sin escolta. Cuando llegó Ansen, los otros nueve ya estaban allí. Parecían sorprendidos de que Ansen tuviera un guardia para guiarlo. Ansen miró a los nueve y se sorprendió al ver que no todos eran rebate. Entre los nueve, tres de ellos eran de una raza diferente. Parecía que rebate tenía alianzas con otras razas. Nadie hizo un esfuerzo por hablar con Ansen, pero eso no le importó en absoluto. Se sentía mucho más libre, de esa manera. No mucho después, los tres planetas se posicionaron como un triángulo. En el centro entre ellos, se manifestó un vórtice. Parecía un agujero negro. Capítulo 1823 Lluvia de cuchillos de rebate hizo que la gente guiara a Ansen hacia el vórtice. Cuando una luz blanca comenzó a emitirse desde el vórtice, los varones pudieron entrar uno a la vez. Ansen quedó en último lugar. Y al ver que nueve de los varones ya habían entrado, no dudó en entrar. Tan pronto como la luz blanca volvió a brillar, saltó adentro. Después de que Ansen viajó a través del agujero de gusano, se encontró en una especie de planeta. Levantó la cabeza hacia el cielo y notó que no podía ver las estrellas ni las lunas. Esto no era Narrow Moon. Estaba en un planeta solitario en la galaxia. Este planeta era diferente de otros planetas. Solo había campos llanos que se extendían hasta que los volcanes se elevaban de la Tierra en la distancia. Cada volcán estaba a decenas de kilómetros de distancia y no había montañas. Ni siquiera la más mínima colina. Cuando Ansen miró a su alrededor, escuchó un gran estruendo proveniente del volcán más cercano. Sonó como un rugido y escupió una columna de luz. No era solo el volcán más cercano el que estaba en erupción. Eran todos los volcanes que podía ver. Con todos esos pilares disparando hacia el cielo, era un espectáculo para la vista. Pero Ansen sabía que algo andaba mal. Cuando los volcanes entraron en erupción, no hubo nupes de ceniza ascendente ni lava que se filtrara. La columna de luz se disparó hacia las nupes y las hizo brillar. Cubrieron todo el cielo. Los volcanes solo entraron en erupción durante un minuto antes de detenerse. Entonces, no se veían pilares. Pero en el cielo, las nupes aún se volvían más y más brillantes. Comenzaron a vaciarse, desatando un torrente de lluvia desde arriba. Y cuando la lluvia se acercó, Ansen se dio cuenta de que algo andaba realmente mal. No era solo agua lo que estaba viendo. La lluvia era una bandada de cuchillos. Había cuchillos cortos, cuchillos largos, cuchillos angostos, cuchillos grandes y negros, cuchillos alados, cuchillos voladores. Todos esos diferentes tipos de cuchillos caían del cielo, hasta tocar el suelo, cubriendo la tierra en abundancia. Ansen se sorprendió. No había donde esconderse o refugiarse en medio de la lluvia de cuchillos. Lo mejor que podía hacer era bloquear. Ansen no tenía un arma. Quería traer un cuchillo para poder usar a Tusk, pero Yisa dijo que no era necesario. Ahora entendía por qué. Este lugar no tenía más que cuchillos. Al ver que la lluvia de cuchillos pronto lo alcanzaría, Ansen agarró uno en el aire justo antes de cortar las andanadas. La lluvia de cuchillos solo duró unos segundos. Ansen bloqueó todos los cuchillos que lo atacaban, y cuando miró a su alrededor, todo lo que pudo ver fueron cuchillos a kilómetros a la redonda. Era algo así como un tesoro de cuchillos. Los cuchillos también eran reales, no ilusiones. Ansen tomó un cuchillo alado y un gran cuchillo negro. Uno de ellos había sido hecho de acero, y el otro había sido hecho de algún otro metal. Se sentían bien empuñarlos, y cuando Ansen los usó para bloquear el último de los cuchillos que caían, pudo ver las marcas dejadas en las cuchillas por las repetidas colisiones. El armamento era real. Ansen bajó la cabeza y buscó una mejor. No busques. Esta es solo la primera ronda, por lo que su calidad será mala. Si quieres uno bueno, tendrás que esperar a la séptima ronda. Asumiendo que dures tanto tiempo, eso es. Un hombre de rebate se acercó a Ansen y habló con frialdad. Ansen lo miró. Se veía bastante guapo y tenía orejas de conejo negras. Sostenía un cuchillo que tenía forma de flecha. Debe haberlo recogido de la lluvia, también. ¿Cómo te llamas? Ansen le preguntó al hombre de reembolso. Black Estelle, hijo del rey de la luna negra. El hombre miró fijamente a Ansen y continuó diciendo. Hace dos años, le rogué a mi padre que se reuniera con Cnifecuin. Esperaba que me aceptara como estudiante, pero me rechazaron. Ansen, al escucharlo decir esto, supo que no era un tipo amigable. Se avecinaban problemas. Black Estelle, sosteniendo su cuchillo, continuó caminando hacia Ansen. La reina te tomó como estudiante, pero otros tienden a decir que eres increíblemente débil. No creo que Cnifecuin sea tan tonta como para aceptar uno así. Tienes que ser superior, en alguna capacidad. Entonces, muéstrame lo que tienes. Después de eso, el cuchillo de Black Estelle se dirigió hacia Ansen balanceándose. Golpeó hacia él como un rayo. El cuchillo de Black Estelle no era un cuchillo de dientes. Sin embargo, sus habilidades eran muy agresivas. El cuchillo angosto podría haber parecido ordinario, pero se movía como si pudiera matar a todo un ejército. La mano de Ansen balanceó el cuchillo al lado. Parecía que estaba cortando, pero no lo estaba. Parecía que estaba apuñalando, pero no lo estaba. Parecía muy espeluznante cuando se acercó al cuello de Black Estelle. Black Estelle balanceó su estrecho cuchillo y ambos chocaron entre sí. Los dos cuchillos estaban rotos. No esperaba que hubieras aprendido que en este etnife. Excelente. Los ojos de Black Estelle miraban emocionados. Recogió un cuchillo al azar del suelo e intentó balancearlo hacia Ansen nuevamente. Ansen todavía tenía su grueso cuchillo negro y lo usó para emplear a Tusk. La calidad de la hoja era mala, por lo que se rompió. Ambos luchaban en medio de la lluvia de cuchillos. Cuando se rompía un cuchillo, cogían otro. Los utensilios rotos estaban esparcidos por todas partes. Black Estelle no estaba perdiendo, pero parecía enfermo. Ansen solo usó a Tusk y no cambió sus tácticas en absoluto. Pero esa simple habilidad aún lo mantuvo en la pelea con Black Estelle, y no estaba perdiendo. Para Black Estelle, toda esta pelea se estaba convirtiendo en algo humillante. Se encontró con los ojos de Ansen y dijo. Eso es todo lo que tienes. 5, 5, 5 y 5 o 5 5 h 5 5 5 o 5. Sí. Antes de conocer a Quinn, esto es todo lo que sabía. Ansen asintió. Acero negro se sorprendió. Dejó de usar su cuchillo y preguntó. ¿Cuándo te enseñó esto? Hace unos días, dijo Ansen con indiferencia. Black Estelle parecía aún más confundido e intentó preguntar. Además de esta habilidad, ¿qué otras conoces? Otros, pero no son muy populares. Ansen no pudo exponer el alcance de su habilidad con el cuchillo, pero era bastante bueno. Black Estelle miró a Ansen con confusión continua. Arrojó su cuchillo al suelo y dijo con frialdad. Entonces, no tiene sentido golpearte ahora. Lucharé contigo una vez que hayas aprendido todas las técnicas del cuchillo de dientes. Ansen se encogió de hombros. Nunca estuvo interesado en peleas sin sentido. ¿Qué es esta lluvia de cuchillos? Ansen le preguntó a Black Estelle. Ansen no pensó que sería una persona difícil con la que llevarse bien. El capítulo 1824. Tumba de cuchillos. Tumba de cuchillo. Quinn no te lo dijo antes de que vinieras. Acero negro frunció el ceño. Ansen negó con la cabeza. Quinn no me dijo nada. Ella simplemente me dijo que viniera aquí, y eso fue todo. Black Estelle dijo en voz baja. Quinn es realmente diferente. Sin embargo, supongo que tiene sus propios planes. Si ella no te lo dijo. Después de una pausa, Black Estelle continuó diciendo. Estos volcanes son las tumbas de los cuchillos. Muchos cuchillos están enterrados aquí, y los cuchillos salen cuando se abra el túnel. Esperan un nuevo ano. Estamos aquí para seleccionar nuevas armas para nosotros mismos. También estamos siendo elegidos por el armamento. No habrá cuchillos de buena calidad al principio, eso sí. Más adelante, habrá una mayor probabilidad de encontrar buenos cuchillos. Pero aún así, son raros. Necesitas conseguirlos, pero también ganarte su aprobación. Para eso, necesitarás poder y suerte. ¿De dónde vienen estas armas, entonces? Preguntó Ansem, conmocionado. No lo sé, pero este portal se abre una vez al año. Nunca me han dicho de dónde vienen los cuchillos. Si no son elegidos, volverán a sus tumbas. Esperan la próxima hueste de participantes dentro de un año, con la esperanza de que puedan ser elegidos, dijo Black Stale. ¿Eso significa que las armas que tomamos nos pertenecen? Ansem pensó para sí mismo. Quería coleccionar algunos, para poder dárselos a su familia. Sería mejor dárselos a su hijo, a su nieto y a su bisnieto, en caso de que nunca pudiera regresar. 5-5. Nuestra raza tiene una regla. Cada persona sólo puede tomar un cuchillo. Black Stale miró a Ansem con frialdad, como si supiera lo que estaba pensando Ansem. Ah, ¿de verdad? Ansem parecía decepcionado, pero luego preguntó. Hacia el final, ¿cuál podría ser su nivel? ¿Alguno de ellos son cuchillos deificados? La boca de Black Stale se torció. Sabía que Ansem era una persona codiciosa, que ni siquiera estaba preocupada por ocultar ese hecho. No tenía idea de por qué Quinn podría aceptar a un estudiante como éste. No sé. Sin embargo, la lluvia de cuchillos caerá una vez por hora. Después de que llegue la séptima lluvia, las cuchillas de clase Biscount estarán disponibles. Será difícil esquivar esos cuchillos. A lo largo de los años, nadie ha durado más de 10 rondas. Los mejores cuchillos que se han encontrado jamás fueron los cuchillos Duque. Black Stale respondió la pregunta de Ansem. ¿Clase de Duque? No está mal. Ansem asintió. Black Stale sintió como si hubiera estado hablando demasiado con Ansem. Extrañamente, también estaba de mejor humor. No pudo evitar preguntarle a Ansem. ¿Trajiste alguna armadura y armas de alto nivel contigo a este lugar? No. Quinn dijo que no tenía que hacerlo. Ansem miró a Black Stale y parecía que él tampoco había traído nada. Black Stale dijo. ¿Crees que un varón puede bloquear una lluvia de cuchillos Biscount? La lluvia de cuchillos no es así, y podría durar hasta 10 minutos. Cuando caigan, vendrán con toda la fuerza del ataque de un Bisconde. Sin armaduras y armas de alto nivel, ¿qué también crees que te irá en el bloqueo? Ansem miró a Black Stale sin hablar. Si la armadura y las armas de alto nivel funcionaran, Gisa le habría dejado traerlas. Pero Black Stale tampoco había traído el suyo, por lo que debe haber una razón para eso. Black Stale continuó diciendo. En realidad, no tiene sentido traerlos. Llevar esos artículos solo te ayudará a durar un poco más. Pero si traes otros artículos para ayudarte, los cuchillos que deseas no elegirán seguirte. Preferirían romperse a sí mismos antes que permitir que personas como usted los utilicen. Tienes que usar tu propio poder en bruto para obtener el arma de tu elección. Todo depende de ti y de un mínimo de suerte. Durante la séptima lluvia, tal vez pueda encontrar un arma de Arl. Después de eso, podría haber Marquís y Duque. Pero son extremadamente raros, y eso realmente dependerá de tu suerte. Después de que Black Stale dijo esto, ignoró a Ansem. Ansem. Despegó en dirección a un volcán. ¿A dónde vas? Ansem lo siguió. Black Stale parecía estar de acuerdo con esto. Ansem pensó que seguir a un tipo que conocía el camino podría ser mejor que aventurarse por su cuenta. De esta manera, definitivamente podría aprender más. Vamos a la tumba de los cuchillos. Podría haber cuchillos de un nivel superior allí, dijo Black Stale mientras caminaba. Al ver que Ansem lo seguía, se detuvo y preguntó. ¿Por qué no los buscas tú solo? ¿Por qué me estás siguiendo? Tomará un tiempo para que las cosas lleguen a la séptima ronda de lluvia de cuchillos. Si voy contigo, puedo aprender cosas de ti. Iré a buscarlos solo una vez que lleguemos a la séptima lluvia. Ansem se rió. Black Stale tarareó y dijo. Me temo que es posible que ni siquiera dure siete rondas. Podría haber dicho esto, pero no había señales de que Black Stale realmente quisiera eliminar a Ansem de su presencia. Se dirigía hacia el volcán. Se dirigía a Agnife Grave. Caminaron uno al lado del otro, y cuando llegaron al volcán, Black Stale arrojó un cuchillo a Ansem. Tienes suerte. Este es un cuchillo balón para ti. Es bastante raro encontrarlo en la primera vuelta. Con esto, deberías poder durar unas cuantas rondas más. Gracias. Ansem balanceó su cuchillo. El cuchillo era fácil de manejar. Black Stale lo ignoró y siguió caminando hacia el volcán. Cuando estaba a mitad de camino, encontró otro cuchillo varón. Parece que te interesan los cuchillos, dijo Ansem con curiosidad. El cuchillo no tenía escrita la palabra varón. Entonces, entre todos los cuchillos que había allí, no podía distinguir uno de otro. Black Stale parecía poder decirlo con solo una mirada. Eso significaba que probablemente era bastante bueno. Black Stale respondió. He practicado habilidades con los cuchillos desde que era joven, y nuestra familia produce cuchillos de todos modos. Entonces, puedo determinar la calidad con facilidad. Bien, pensó Ansem. Luego dijo. Si eres tan bueno, ¿por qué no cooperamos? Selecciona un cuchillo para mí. Ansem pensó que había demasiadas armas, ya que estaban en todas partes. Encontrar uno de buena calidad sería como buscar una aguja en un pajar. Con un profesional, las cosas serían mucho mejor. Black Stale puso los ojos en blanco y dijo. Te ayudo a elegir y tú haces que... Bloquearé parte de la lluvia de cuchillos para ti, dijo Ansem. Black Stale levantó los labios y lo ignoró. Se sentó en una roca y colocó el cuchillo en su pierna. Cerró los ojos y esperó a que comenzara la siguiente ronda. Capítulo 1825 Entrando a la tumba Little Black, ¿eres un rebate? ¿Y tu padre es rey? ¿Cómo no puedes tener el cuchillo de dientes? Todavía quedará un tiempo antes de que llegara la próxima lluvia de cuchillos, por lo que Ansem trató de hablar con Black Stale. Al escuchar a Ansem llamarlo Little Black, su ojo se contrajo. Contuvo el impulso de cortar a Ansem y simplemente cerró los ojos. Sé que debes ser del tipo juguetón. Apuesto a que te gusta coquetear con chicas o algo así, para haberte saltado los años que te habrían permitido aprender T-Ed Knife. Ansem tenía curiosidad. T-Ed Knife era tan fuerte, entonces, ¿por qué Roxfail Duque lo había aprendido, mientras que Black Stale no? Los párpados de Black Stale se crisparon. Miró a Ansem y dijo. ¿Crees que todos tienen tanta suerte como tú? Cuchillo de dientes es una habilidad de reembolso, pero no muchas personas tienen la capacidad de practicarla. Solo seis personas lo saben en este momento, y Quinn es la única que es capaz de dominarlo. Quiero aprender de ella, pero ella no cree que sea capaz de aprenderlo. Puedes ir y encontrar a los otros cinco, dijo Ansem. Black Stale tarareó y dijo. Quiero aprender de la mejor. Si no puedo aprender de ella, no lo aceptaré de nadie menos. Quinn me aumentó que aprendiera otra habilidad, de todos modos, para que no necesite el cuchillo de dientes. ¿Cuál es la habilidad que estás aprendiendo, entonces? Preguntó Ansem. Black Stale dijo con frialdad. Cuchillo de acero cortado. Eso suena poderoso. ¿Es esa la habilidad que estabas usando? Los ojos de Ansem se abrieron de par en par. Parecía bastante sorprendido. Black Stale vio que Ansem solo fingía estar sorprendido, para poder extraer más información, y sintió que sus propios párpados parpadeaban repetidamente con un tic. Se puso de pie y se concentró en llegar a la cima de la montaña. Pequeño Black, ¿a dónde vas? Ansem preguntó mientras lo seguía. Tengo un deseo de muerte. Si tienes miedo de morir, te recomiendo que no sigas adelante. Cuando la tumba eructe, serás masacrado, dijo Black Stale con frialdad. Luego, se adelantó para llegar a la cima. Ansem no creía que Black Stale fuera a morir y estaba muy feliz de haber conocido finalmente a alguien con buen temperamento. No iba a dejar que se fuera tan fácilmente. Entonces, Ansem lo siguió hasta la cima. Era como un verdadero volcán allí. Cuando Ansem miró hacia abajo, parecía una picadora de carne debajo de él, con un mar de cuchillos, todos juntos. Se alinearon como las capas de dientes dentro de las fauces de un monstruo. Fue un espectáculo aterrador de ver. En el fondo había un jugo rojo. Era lava, presumiblemente. Las armas parecían salir del líquido. Pequeño Black, podemos encontrar un arma entre esos. Las armas están todas juntas, ¿verdad? Entonces, los buenos serán más fáciles de encontrar. Ansem no podía apartar la vista de Knife grave. Black Stale dijo con frialdad. Si no tienes miedo de morir, seguramente puedes intentarlo. Ansem pensó que su vida era más importante. No estaba conocido con este lugar, por lo que era mejor no arriesgarlo todo tratando de aventurarse. Mientras Ansem esperaba en esto, Black Stale ya estaba descendiendo. Pequeño Black, ¿por qué bajas? Ansem parecía sorprendido. No tengo miedo de morir, dijo Black Stale simplemente. Llevaba un cuchillo en la mano mientras descendía. Ansem lo siguió. Todos los cuchillos estaban entrecruzados, y los lugares a los que podían agarrarse eran sólo las hojas. Era como si estuviera escalando una montaña de cuchillos. Afortunadamente, esas hojas eran bastante pobres. Eran como los que acababan de caer con la primera lluvia. Y dado que los cuchillos desafilados no caían del cielo en ese momento, no eran realmente peligrosos. Pequeño Black, dijo Ansem, justo cuando sintió que las cuchillas comenzaban a temblar. El jugo de acero en el fondo comenzaba a burbujear y hervir. Parecía listo para volar hacia arriba. Black Stale le dio a Ansem una señal para que se callara. Se quedó en silencio, y luego los cuchillos y el jugo de acero se calmaron. Ansem trató de copiarlo y siguió subiendo. Parecía que Black Stale lo había traído aquí sólo para que se callara. Cuanto más bajaban, más afilados se volvían los cuchillos. Ahora estaban rodeados de cuchillos, y si los cuchillos comenzaban a moverse, Ansem y Black Stale se convertirían en alfileteros. Incluso si los cuchillos no se movieran, Ansem podía imaginar el destino que le esperaría si resbalaba. Pero Ansem no tenía miedo, y Black Stale tampoco. En realidad, no tenía nada que temer. Siempre podía volar por un corto tiempo, y aquí, eso sería suficiente para ponerlo a salvo. Y además, tenía el escudo de Tauro. No había forma de que las espadas de un varón pudieran dañarlo. Por otra parte, si Ansem usaba el escudo, no estaba seguro de si los cuchillos aún lo querrían. Bajaron en silencio, acercándose cada vez más al jugo de acero. Black Stale sólo había decidido venir aquí porque Ansem había hecho muchas preguntas. La curiosidad de preguntarse si nacían cuchillos también influyó. Pero sólo había llovido una vez, y los buenos cuchillos aún no serían revelados. Ansem no tenía muchas esperanzas. Cuando miró el jugo de acero hirviendo, vio un cuchillo de caballo negro como la brea que descansaba a medio camino dentro del líquido. El aire estaba increíblemente caliente tan cerca del acero líquido, pero la vista aún le dio escalofríos a Ansem. Ansem estaba pensando. Ese es un buen cuchillo. El cuchillo estaba dentro del jugo de acero. Ansem intentó alcanzarlo, pero le faltaban dos brazos. No se atrevió a moverse de repente. Si cambiaba demasiado su peso, sin duda haría que los cuchillos movieran, y la tumba podría incluso estallar a un ritmo más rápido. Incluso si sus cuerpos estuvieran construidos de acero, todavía serían cortados y cortados en cúbitos en polvo. Acero negro frunció el ceño. Pensó que el cuchillo de caballo era un arma de clase vizconde. Si lo conseguía ahora, lo ayudaría a llegar a la séptima ronda. Era difícil encontrar un arma como esa antes de la séptima lluvia. Ese cuchillo podría incluso llevarlo hasta el décimo asalto. Si se rendía ahora y esperaba hasta la erupción, el cuchillo podría terminar en un lugar aleatorio a varios cientos de kilómetros de distancia. Sería difícil encontrarlo. Pero no había forma de que pudiera alcanzarlo justo cuando Black Estel se estaba rindiendo, Anshen se acercó a él y llamó su atención, luego lo agarró del brazo. Black Estel entendió lo que quería decir, Anshen quería levantarlo y dejar que alcanzara el cuchillo. Black Estel entendió lo que quería decir, Anshen se acercó a él y llamó su atención. Con la cálera súper durante la�ta, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo,